Eso es algo que aprendí. Cada que entra una nueva generación, la generación pasada era mejor. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Pues cuando se me acercan en la calle y me dicen, oye, ¿tú eres el vido de las guitarras? Sí. Ah, qué chido. O sí, sí, siempre hacen eso. Yo soy muy malo hablando, de hecho. Soy muy malo. De hecho, mi papá se sorprende en muchos casos de cómo este güey está haciendo contenido. Sí, ese vato es pésimo hablando en la vida real. Pasó, una vez me tocó, no, obviamente no voy a decir quién, pero una vez me tocó un producto que no funcionaba. O sea, el, el, es que ni siquiera voy a decir si es pedal, guitarra o qué, porque no. Un producto. Es un producto, pero, pero para guitarristas, ¿no? Este, tratos que a veces me dan con equipo. No me gusta mucho eso, trabajar por equipo, porque es de, es lo que siempre digo, o sea, me regalas un pedal y yo he intentado comerme un pedal, pero no puedo, no lo puedo digerir. Entonces, de esto no puedo vivir, necesito que me pagues y si quieres el pedal me lo das, si no te lo regreso. Y ya, una vez me pasó en el metro, de hecho hace como un mes, metro de viaducto, venía con un amigo y íbamos a subir el metro, primer pie que le iba a poner al metro de viaducto y en eso un güey llegó aquí y me pegó así, bueno, con la mano así, y me hizo así, y yo, güey, ¿qué pedo? Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría pedirte de favor que ya que llegaste a este contenido, me ayudes por favor, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Hay semana con semana contenido aquí y te va a gustar. Y ahora sí, prepara tus palmas para donde sea que estés viendo o escuchando este contenido, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es guitarrista y creador de contenido, Mike Hessel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como diría Jim Carrey. Jim Carrey de The Truman Show. The Truman Show, exacto. Gran película. Muy buena. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Todo chido, hace calor, pero también hace frío. Sí, depende de dónde estés, ¿no? Sí, depende y también depende de qué día estés escuchando esto, pero el día de hoy hace calor frío. Ok, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. Por hacer el tiempo de estar acá, siempre es grato tener a todos los invitados. Y bueno, la primera pregunta es, ¿Mike Hessel es tu nombre real? ¿O te llamas Miguel y le piste Mike? ¿El apellido es un acrónimo? No, no, me llamo Miguel. Quizá no conozcan a muchos Migueles que solo se llaman Miguel. ¿Tú conoces algún otro Miguel que nada se llama Miguel? La mayoría es Miguel Algo. La mayoría es Miguel Algo. La mayoría es Miguel Algo, entonces yo no soy Miguel. El problema es que Miguel es un hombre muy popular. Sí. Y en la primaria, en un año que estudié una primaria, es que estudié en dos primarias, pero en una primaria donde estudié, en mi último año de primaria, había como ocho Migueles y a cada uno le daban un nombre, ¿no? O sea, ya estaba ocupado el Miguel original porque fue el primero. Claro. Luego al segundo le decían con el apellido. Y yo terminé siendo como el chilango porque en ese entonces estudiaba en otro lado. Estaba estudiando en San Luis Potosí. A lo que voy con esta historia es que nada más tenía ese nombre. Y mis dos apellidos son apellidos muy populares. De hecho, uno lo puede ver en Instagram. Ya no es secreto. Antes decía que era secreto. Ya no es secreto. Este, porque así me pide Instagram. Eso, pero bueno, es otra historia. Entonces lo que hice fue, yo no sabía cómo poner un nombre artístico, un nombre de algo, porque yo sentía que mi nombre es muy X y no tenía otro nombre, no tengo otro nombre y mis apellidos son X. De hecho, encontré que había alguien que se llamaba Mike, mi apellido, en Facebook subiendo videos de guitarra. Entonces yo dije, chales, ¿dónde está mi identidad? Sentí como Bob Esponja cuando perdió su identidad. Entonces dije, ¿qué rayos hago? Entonces, básicamente lo que hice fue agarrar letras y sí, pares de letras, letras de mis tres, de mi nombre, mi apellido y mi apellido. Y eso conforma la palabra Gesell. Entonces Gesell es este, por eso cuando me preguntaste cómo se pronuncia, como te salga de aquí. Ok. Alguien que dice Gesell, Yesell, Gesell, ¿sabes? Gesell. Ok. Justamente te comentaba antes de iniciar grabar que escuché varios entrevistas, podcast, pláticas que tienes en otros contenidos, pues. Y escuchaba que terminaste hasta la prepa, por lo menos hasta donde escuché y entendí, terminaste hasta la prepa en San Luis Potosí. Ajá. Nos fuimos a vivir a otros lados y el punto es que estuve mucho tiempo viviendo en Iztapalapa. Viví. ¿En qué partes? En varias, en las Nicolás Tolentino, que es como el Cerro de la Estrella, pero donde se puede habitar, en la parte de atrás. También viví ahí por Avenida Tláhuac, ahí por donde lamentablemente se cayó el metro, un poquito más para atrás. Ah, en Los Olivos. No, no, no más por donde hicieron el centro comercial que tiene como... Periferico Oriente. Ándale, por ahí. Ahí también viví por Rojo Gómez. Ok. Entonces he vivido por varios lados de Iztapalapa y mi papá, en el trabajo de mi papá, que era de aquí, de la Ciudad de México, lo movieron para San Luis Potosí y pues decidió la familia, porque yo estaba muy pequeño, pues movernos para allá y pues terminé llegando a San Luis Potosí y que es el lugar donde musicalmente me crié, porque si bien yo ya hacía cosas o ya quería empezar a hacer algo, no tenía eso, hasta que llegué a San Luis a los... no me acuerdo qué edad tenía, pero es cuando llegas a... cuando tienes seis años, perdón, cuando vas en sexto de primaria, que ponte unos doce más o menos. Sí, más o menos. Doce años, un poquito menos, once quizá, y desde eso hasta los dieciocho estuve en San Luis, o sea, como unos siete u ocho años estuve en San Luis Potosí. Ok. Qué chistoso, yo también nací ahí en Iztapalapa. Bueno, no nací en Iztapalapa, nací en otro lado, pero mis papás vivieron en Iztapalapa mucho tiempo. ¿Desde qué año eres? 94. 94. Ah, pues casi éramos vecinos, porque yo nací en el 91, pero yo sí crecí hasta los dieciocho más o menos por ahí. ¿Pero en dónde? Justamente, ¿ubicas la coca? ¿Cuál? ¿Sobre periférico, la fábrica de Coca-Cola? Ah, no. ¿Ubicas el Panteón San Lorenzo? Sí. Ah, pues por ahí, muy cerquita, ahí en la calle que se llama Estrella. Ah, ya, por donde está la bodega Orrara, ¿no? Ándale, sí, 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 justamente. Ah, una vez que iba a la primaria, al kinder. Estaba, porque ahora es un Soriana, creo. No sé, por ahí venden también miel muy buena. Ah, sobre San Lorenzo. Sí, sobre San Lorenzo. Una vez que iba a la primaria, ahí justamente en ese cruce lo tengo muy marcado, porque íbamos íbamos en un taxi y el taxista chocó con un dude random, ¿no? Me acuerdo, fue el día que se murió un payaso muy famoso de esos, de los noventas, un antecesor de Broso. No me acuerdo. El punto es que, porque lo estaba escuchando en la radio, chocamos y fue algo bien raro porque mi mamá era como, no nos pasó nada, a nadie le pasó nada, ¿no? Pero estaban peleándose los que estaban conduciendo y mi mamá estaba de, oye, ya me tengo que ir porque los chavos no van a entrar al kinder, te pago o no te pago, estaban peleando, agarramos otro taxi y nos fuimos. Pero me acuerdo mucho de ese cruce ahí en esa unidad con la bodega horrera o lo que sea ahorita. Ah, sí, es una bodega horrera, ahí donde dices sí es una bodega horrera. Sí, 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 ahí es que fue justamente ahí el choque. No me acuerdo mucho de esa zona, sí. Pues mira, casi vecinos. Ojalá y no haya sido todo el que le chocaron porque si no, es como, sí. Ok, entonces, de tu papá le ofrecen ese trabajo, se van para allá y en qué momento regresas y por qué regresas a la ciudad. Yo pensé que habías crecido tal vez allá y dijiste, ah, voy a la ciudad a buscar oportunidades. No, porque mis papás, este, o sea, allá en San Luis no hay familia, es solamente mi papá. Se quedó él allá y mi mamá se vino para acá, se divorciaron y mi papá sentía que, y mi mamá sentían que era mejor salirnos de la ciudad para crecer en el ámbito laboral porque San Luis, este, en ese, ahorita San Luis ya creció mucho. Sí, sí, sí. Pero no había tanto campo laboral, ¿no? Claro. Y yo ya tenía esta intención de ser músico porque yo en la prepa, estudiando en la prepa, cuando tenía 15, yo ya sentía que yo quería hacer esto. Entonces, allá no había nada y en eso, un poco por la situación de ellos dos de que se estaban divorciando, ya sabes, bueno, no sé si sepas, pero cuando, en estos casos de divorcio casi siempre a veces hay como dos bandos, ¿no? Sí, sí. Team papá, team mamá. Entonces, como que cuando pasan esas cosas, sucede que encuentro una oportunidad de revisar aquí en México escuelas y mi mamá se quería también, o yo entendía que quería que nos moviéramos y como que dar esa seguridad de estudiar acá. Mi papá no es como que no quisiera que yo estudiara música, al contrario, me apoyaba, pero pues en todo este caos de divorcio se dio la oportunidad de que yo pudiera regresar para acá. Al final de cuentas, aquí estaba la familia. Como tal, casa no había, bueno, la de mi papá, pero se acomodaron las cosas y todo sucedió para que llegara acá. Quizá no lo cuento tan exacto porque son muchos detalles, pero no lo quiero dejar nada más como un, ah, sí, me vine para acá porque había la oportunidad. No, fue un proceso de muchos cambios. Mi hermano es el que primero que llega, él estudia otra cosa. Entonces, como que él abrió también ese campo de esa libertad de, pues sí, él pudo, ¿por qué tú no? Entonces, a pesar de que mi hermano estudió una carrera normal y yo, pues, música, entonces esa fue la complicación. Pero al final agradezco que mis padres aceptaron que yo quisiera estudiar música. Ok, ¿y a qué escuela te metiste a estudiar música? A G. Martel. Cuando estaba buena, ¿no? Ah, mira, cada, eso es algo que aprendí, cada que entre una nueva generación, la generación pasada era mejor. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Porque yo digo, ¿no? O sea, yo cuando entré, los que ya llevaban el tiempo y me decían, güey, no, antes estaba mejor, hoy ya no sirve, no sé qué. Y poco a poco te vas transformando en ese dude que cuando entran los nuevos les dices, no, güey, antes estaba chido. Entonces, mira, estudia donde quieras estudiar y saca el provecho. Hay profesores muy malos ahí, pero hay profesores muy buenos también que yo les agradezco todo lo que me enseñaron. Ya depende de cada uno. Y esto que dije de G. Martel es nada más, es jugar un poco. O sea, le tengo cariño a los profesores que me ayudaron y a todas esas cosas, pero ya está, o sea, es una escuela. Ok. Este, igual dentro de esta exploración del contenido para conocer un poco más de ti antes de venir acá y no hacerte tal vez exactamente las mismas preguntas. Sí, sí. Este, escuché ahí que empezaste a tocar en Guitar Hero, ¿no? Antes de que te compraran tu primer guitarra. Sí, algo así. Sí, lo que pasa es que yo tenía una, yo siempre he sido muy retraído. Entonces, yo jugaba muchos videojuegos, iba muy seguido a Blockbuster a rentarlos cuando existía Game Rush. Sí, entonces no, yo me hice muy amigo del gerente de ahí. O sea, llegó un punto que el gerente me daba la tarjeta de socio distinguido gratis. ¿Ibas a Blockbuster de WAM? No, 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 en San Luis. Ah, en San Luis, aquí ya no. Cuando yo llegué aquí ya estaba en ese proceso de que lo estaban vendiendo y ya no. Ah, ya, ya. Llegué a ir al de Plaza Oriente. Ah, ok. De hecho, pedí trabajo en uno de esos y no me lo dieron. Ok. Pero bueno, el punto es que, porque quería trabajar en uno, no sé, era como mi sueño trabajar en un Blockbuster. Ok. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que me terminé todos los juegos y era muy fanático de eso y un día en el aparador pusieron el Guitar Hero y yo de, ah, chis, ¿qué es eso? Este, no lo rentamos, este lo vendemos. Y yo ahí estaba con mi papá, ándale, ándale. ¿Era el 1, el 2, el 3? No, ya era el 3, el de Slash. Sí, pero es que yo soy Xbox. El famoso, ¿no? No, bueno, sí, el famoso. Es que yo soy Team Xbox, o sea, yo siempre, bueno, sí tuve PlayStation un tiempo, pero yo soy Team Xbox. Este, y antes ya había estado en Play, el 1 y el 2, creo. Entonces el 360, en el 360 llegó el 3. Entonces yo lo vi y dije, lo quiero, quiero intentar jugar. Entonces, no creas que era como de que decía algo y me lo daban, o sea, nos batallaba. Pero el punto es que empecé a jugar y como que a mi papá ya lo tenía muy cansado de que, pues, nada más jugaba y no hacía nada más. Entonces, a lo que voy con esto es que el juego me permitió como entender otros lados que yo ya quería hacer, pero no me dejaban. O sea, mi papá y mi mamá no me querían comprar un instrumento. No sé por qué, pero no querían. Pero sí me rentaban un juego, ¿no? Este, y ya fue en el punto en el que sucedió que por el juego muchos de mis amigos en la secundaria empezaron a jugarlo, los invitaba a mi casa a jugar y uno de ellos, pues, sí tocaba. Entonces, como que a todos nos transformó ese, esas ganas de empezar a tocar algo. Entonces, todos teníamos por ahí alguna, bueno, todos ellos tenían una guitarra rumbada. Yo no tenía una guitarra rumbada ni nada. Entonces, como que de ahí, esa fue la conexión para que yo empezara a introducirme en el mundo de la música. Ok. Así empezó. Ok. También escuché por ahí que de niño no tenías la idea de ser músico o dedicarte a la música. Tenías esta afición por grabar, tipo documentales de Animal Planet y Disney. No, no grabar. O sea, no, no, no. Porque yo nunca tuve, no tuve cámara. Bueno, había una cámara que tenía mi papá y me gustaba hacer como que tomaba fotos, pero no tenía ni rollo. O sea, esa madre no. No, no, pero a mí me gustaba mucho la fotografía por Spider-Man, porque yo siempre he sido muy Spider-Man, entonces muy fan de esa madre. Bueno, no es madre, es alguien que queremos mucho, pero. Claro que sí. Y Peter es este. Ah, güey. Deja, saco mi boxer, güey. No, pues Spider-Man era, era mi dios, es mi dios. Sí, sí, sí. La única vez que he llorado en un, en una película fue cuando se murió, perdón, cuando se desvivió Peter Parker en, en, en la penúltima de Infinity War. Bueno, Infinity War. Ah. Cuando dicen no me quiero señor Stark, lloré, así a mares. Sí, sí. Y, pero no lo podía controlar, o sea, estaba al lado de mis amigos porque lo estábamos viendo juntos y era como, bueno, es que no puedo dejar de llorar. Y Tom Holland no, no, o sea, ese Spider-Man no me gusta. O sea, ya sabes, tengo 30 años, obviamente me gusta Tobey Maguire, ¿no? Pero sí, así, llorando a mares, o sea, era mi momento más, este, motivo en un cine cuando lo desvivieron. Pero el punto es que, ¿a qué iba con todo esto? Ah, ya, ya, grababa. Las fotos, entonces por eso me gustaba tomar, dice que tomar fotos, pero no tenía una cámara. Y no, lo de los documentales es porque los fines de semana, los sábados sobre todo, mi familia se dormía, se despertaba muy tarde y mi papá siempre se despertaba temprano y se ponía a ver la televisión y siempre, él siempre ha visto documentales tipo Animal Planet, Dan Gio, entonces yo los veía con él y como que me empezó a interesar esa onda de conocer animales y de la zoología. Entonces por ahí en algún punto como que sí llegué a decir, pues medio que estaría interesante, pero ya cuando vi que tenías que aprender ciertas cosas como más allá de eso, a mí me gustaba ver los animalitos y ya, pero no, ya que saber su sistema respiratorio, no, ya, Diego, sácate, no, o sea, no, 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 no me gustó. Ok, ¿por qué creador de contenido y no influencer? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ajá, sí, ¿por qué tú te consideras creador de contenido y no influencer como muchas de estas personas que hacen contenido y dicen, ah, yo soy influencer? Pues creo que porque el influencer está como medio despectivo, ¿no? Como que muy pocos lo dicen con, o sea, es como decir soy youtuber, ¿no? O soy tiktoker o algo así, ¿no? No siento que, mira, para una cuestión también formal y que le des como certeza a quien te está escuchando, creo que es más, suena más acá, creador de contenido, más acá no de presunción, sino como de, es algo que existe, es un trabajo, ¿no? De que perciba un salario por ello. Que de influencer es como, no, aunque yo nunca he estado negado a eso, o sea, realmente lo que uno hace, lo que, cuando uno crea un contenido, pues de alguna manera, pues está en esta onda del influencer. No me he metido a saber definiciones y no me quiero meter en esos rollos, pero siento que es mejor verlo como creador de contenido. Ok. Bueno, para quien no sepa, Mike Hessel hace mucho contenido en todas las redes, TikTok, Instagram, YouTube y eso. De hecho, sus redes sociales van a estar acá abajo en la caja de descripción para que vayan y lo sigan. Sigan su canal, su contenido en la red que quieran. Acá abajo están sus redes para que vayan y lo sigan y vean su contenido. ¿Tienes un equipo de trabajo o todo lo haces tú? Estás viendo al equipo de trabajo. Ok. No, sí tengo un, o sea, he crecido agradeciendo siempre a la gente que me ha dado la confianza de escucharme o me ha dado la confianza. Bueno, que me escucha, que pone atención a los videos, que va a verme tocar, que todo eso. Y cada vez la responsabilidad es más grande, afortunadamente, en el sentido de que hay más trabajo y lo voy formalizando más. Entonces, siempre, siempre empezar en lo que quieras, no nada más en una creación de contenido, en el trabajo que quieras. Siempre empezar como a delegar con tal de crecer, no con tal de decir, a huevo, tengo tiempo libre para, no, o sea, con tal de, ya esto lo liberé, ahora puedo perseguir este objetivo que es más complicado, siempre te va a ayudar a crecer. Además de que a mí siempre me ha gustado como, yo he visto lo difícil que es ser músico, yo he visto lo difícil que es ser creador de contenido. Entonces, a mí siempre me ha gustado, en medida de lo que yo puedo, ayudar a la gente como de, güey, o sea, vamos, o sea, yo te ayudo, yo veo qué puedo hacer y te ayudo, ya sea de una manera en la que me ayudes a mí, o sea, porque, es decir, dar un trabajo para hacer algo, o algo que sea completamente, pues mira, aquí está, haz lo que tú quieras con eso, ¿no? No lo estoy haciendo por otra cosa más que por el hecho de que veo reflejado que, me veo reflejado en mí, en ese chavo de hace años que quería tocar y que no sabe por dónde, o de ese chavo que quería crear contenido y no sabe por dónde. Entonces, como lo hago por eso. Y eso me ha permitido como empezar a tener gente que me ayude a editar, gente que me ayude a grabar y todas esas cosas, aparte porque creo que se entrega un trabajo más profesional en algunos trabajos que se requiere eso y también porque no me gusta hacerlo todo solo. O sea, si yo tuviera un espacio, porque no lo tengo, en mi casa como para grabar y tener todo, no sé si lo haría, porque me gusta salir e ir y grabar y tener el comentario de mi amigo que me graba de, no, yo creo que, mira, creo que esto aquí, yo veo esto por acá, o sea, como tener otras voces y eso a mí me gusta mucho y pues empiezas también como a distribuir salarios, cosas de ese estilo. Quizá yo no ganaría lo mismo que si lo hago solo, pero prefiero siempre estar rodeado de la gente que me apoya, de mis amigos y todo ese rollo. Ok. ¿Cuál es el trabajo detrás de un video? Digo, porque la gente ve un TikTok, ve un video en YouTube y dice, ah, se salió con su cámara y un micrófono y ya hizo un video, ¿no? Y es eso. Y eso sí, sí. Pues es que sí. ¿No piensas antes de hacer el video, planeas, no sé, incluso tal vez las preguntas o simplemente si agarras la cámara y el micrófono? No, literalmente lo que pasa es que tengo esa fortuna de que tengo, a mí me gira mucho la ardilla, o sea, si estoy como muy, en muchas cosas de repente como que se me ocurren y soy muy clavado en ese aspecto, entonces siempre estoy pensando como en cosas de contenido, cosas de esas, o tengo una visión de las cosas que digo, esto se puede hacer por acá y puede llamar la atención. Entonces yo no hago guiones, yo no... Hay veces en las que simplemente voy y sé que algo va a salir de ahí si me pongo a ver el entorno. Se me ocurre algo, ¿no? Hace unas semanas fui a Brasil y fue así, o sea, porque básicamente me dijeron, tienes que ir y graba contenido. ¿Pero qué es? Es que no te podemos decir mucho porque la, 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 la. Llego y algo va a salir. Entonces así es muchas veces. Obviamente que depende mucho, ¿no? Porque puede haber contenido que necesito hacer, que si me piden como, oye, ¿y qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Ok, si requieres eso, mira, pues por aquí. O decir tal cual, una vez sí tuve que escribir como un guión y decir, pues mira, voy a decir esto. ¿Aceptas? No, que sí. Porque si no, no te aceptan luego campañas, ¿no? Este, pero no, yo, yo trato de hacerlo así. Obviamente cada vez lo voy haciendo más profesional posible, pero yo soy muy así. Yo, así me he funcionado y, y lo he logrado hacer. Más así como espontáneo, no tan planeado tal vez. No, no es que sea espontáneo al 100% porque sí, es que todo está aquí. O sea, yo lo tengo en la mente. Ok, ok, ok. Lo veo aquí. Ya, o sea, de tu cabeza lo llevas a la acción, pero sí hay como una preplaneación, pero está dentro de ti y vaya. Ajá, sí, sí, no sabría decirte exactamente cómo, pero yo ya, ya me lo entiendo. O sea, yo sé por dónde ir. Obviamente que esto tampoco es como para decir, o sea, Juan Camané y así, este, vamos a ver quién la tiene más así, ¿no? Realmente hay que entender que, bueno, yo lo veo así como, o sea, ya sé que soy bueno, no me tengo que confiar, porque si no, de repente pueden pasar cosas. Nunca, la verdad, nunca me ha pasado que no sé para qué grabar, pero sí me ha pasado que no me sale lo que quiero decir porque no lo aterricé. Entonces, como, o me tardo mucho en grabarlo porque nunca lo, no lo dije, no lo digerí mentalmente, ¿no? Entonces, siempre trato como de mejorar. Obviamente voy a tener errores, pero siempre trato como de, de no, no sentarme en la flojera o de ponerme cómodo y decir, ah, va a salir. No, siempre trato como de hacer algo. Ok, ahora ahorita nos decías que te contactaron para ir o te llevaron literalmente a Brasil. Sí. ¿Cómo es este contacto cuando alguien quiere trabajar contigo? Ellos te buscan, tú los buscas, este, alguien más hace como el conecte entre el producto y tú. ¿Cómo es este, este trabajar con otras marcas, empresas o personas? Creo que a varios les ha pasado también igual. Afortunadamente me contactan directamente. Es que aquí es todo un mundo, cada quien tiene su manera de trabajar y sus formatos y todo eso. Pero yo, afortunadamente y gracias al trabajo, a cosas que he hecho, me buscan. Entonces, cuando me buscan, yo ya menciono cómo podemos trabajar. Siempre he sido muy como de entender qué es lo que necesitas y saber en qué te puedo ayudar antes de decirte, ah, te cobro tanto. Sino como de ver qué puedo hacer, en qué te puedo ayudar. Hay veces en las que no puedo, no hay nada que pueda hacer ahí. Entonces, ¿sabes qué? No, no. Me ha llegado ayer o antier, me llegó uno de plancha para el pelo. Ok. No, no. Y ese ya me ha llegado como tres veces. O sea, no. Como porque también yo siento que a veces no hacen bien su chamba la gente que busca a gente a crear de contenido. Y es como de, no, pues no, ¿qué quieres que te ayude con eso? No, yo ni siquiera me peino. O sea, ¿cómo voy a producir una plancha? No, no, no. Entonces, no, siempre trato de tener ese cuidado. Y siempre, siempre lo que yo hago es tratar de que el contenido, que obviamente es un trabajo. Yo obviamente aspiro a tener, o no aspiro, más bien necesito un ingreso para poder vivir y sustentar la producción de todo, ¿no? Pero siempre trato de que el contenido le ayude a alguien. Sí, al final de cuentas, pues sí, es lo que es. Es un comercial en muchas cosas. Pero trato de que sea útil para el que lo está viendo y no traer nada más algo por traer. También trato de que todo lo que muestro sea cosas buenas. O sea, que tengan cosas positivas. Todas tienen cosas negativas, absolutamente todas. No existe el producto mágico, el equipo, la guitarra mágica. Pero obviamente muestro lo que te puede ser útil. Y también, así como respeto mucho a la gente que me sigue y me da la, tengo la confianza de esas personas, de mis seguidores. También respeto el trabajo de las marcas porque no hay marca, bueno, casi no hay marca que te quiera sacar. Ah, este producto es buenísimo, no sé qué, pero no sirve, ¿no? Pero necesitas venderlo, ándale. No, o sea, todos le ponen cariño, todos trabajan porque eso funcione. Si no funciona, pues pasó. Una vez me tocó, no, obviamente no voy a decir quién, pero una vez me tocó un producto que no funcionaba. O sea, el, el, es que ni siquiera voy a decir si es pedal, guitarra o qué, porque no. Es un producto. Es un producto, pero, pero para guitarristas, ¿no? Este, no es que no funcionaba al 100, pero tenía muchos detalles y era en el armado. Y yo conocí a la persona que lo hacía y todo eso y entendía que estaba pasando por momentos complicados. O sea, él mismo me lo decía por, ya sabes, venimos de, de todo lo que sucedió en el 2020. Este, incluso lo que sucedió un par de años antes con el sismo. Entonces, cosas de esas. Y digo, yo entiendo, ¿no? Entonces, trato como de ayudar lo que puedo, pero, pues ya está, ¿no? Este, pero ese, esa vez sí me tocó un, un, un producto que tenía complicaciones. Pero sabía también que era el que a mí me entregó por la manera en la que me lo entregó. Entonces, eh, mmm, si yo de repente en cosas así digo, este producto es horrible, no vale la pena, tal, tal, tal. Y empiezo a tirar tierra, pues, ese chavo o esa persona que estaba haciendo algo, pues se le cae, ¿no? O sea, no, no porque yo tenga lo que yo diga, todo el mundo le hace caso y así nada más. No, no lo digo por eso, sino porque siempre, y es una ley, si yo hablo bien de algo, X número de gente lo va a ver. Pero si yo hablo mal de algo, o cualquier persona en redes habla mal de algo, más gente lo va a ver. Porque a la gente nos encanta consumir lo negativo. Entonces, obviamente eso va a salir así. Y trato, yo nunca quiero pelear de esa manera. Por ahí también hay otras, con otras marcas u otras personas que tienen instrumentos también. Que yo en algún momento tuve un problema con uno de sus instrumentos. Y si bien ellos no se han acercado hacia mí, y yo me les he acercado a ellos, yo no voy a decir públicamente, esos, está mal y no sé qué. Porque, no me trataron mal ni nada de eso, pero por más malo que haya sido el trato, yo sé que si yo de repente tiro tierra, pueden pasar cosas negativas, tanto para mí como para ellos y como para el medio de todos. Mi intención es construir, no destruir. Entonces, por eso yo trato de ser como muy cuidadoso con lo que digo. Ok. Bueno, el contenido que se sube a YouTube tiende a ser largo, el contenido que se sube en Reels tiende a ser corto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo haces tu contenido largo y cómo haces tu contenido corto? ¿El corto viene de largo o son contenidos distintos? Sí, no. ¿Cómo los piensas de estos formatos? Yo entendí desde el principio que, o sea, desde el principio me refiero cuando inicié a hacer los cortos y los largos, que yo no podía hacer un contenido largo, cortarlo y ponértelo corto, porque no lo iban a ver. O me iba a arriesgar a que uno sí, otro no, uno sí, uno no, 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 sí. O cosas así. Yo entendí que tenía que hacer nativo del corto, o sea, cosas que yo sabía que funcionan en el corto, y en el largo aprender a hacerlo en el largo. Porque yo ya estaba teniendo, yo ya hacía contenido largo, pero no tenía tantas reproducciones. Y cuando hice el contenido corto, empecé a tener más. Entonces, ya estaba entendiendo esto y el largo lo fui haciendo conforme, sin albur, lo fui haciendo mientras seguía creciendo. Yo sabía que tenía que ser constante. Y a la fecha lo soy, cada semana subo video nuevo a YouTube. Y de hecho hay cosas en YouTube que nunca subo al corto, ni siquiera fragmentos ni nada. Pero lo hago porque sé que tengo un público allá. Grande, pequeño, mediano, ahí está. Entonces, yo he estado aprendiendo cómo abarcar ambas. ¿Cuál es la manera en la que lo hago? Nuevamente es, de repente me llega la idea y veo, o sea, tengo la idea y digo, ah, ok, esto funciona más así en el corto. Así en el largo. Lo que también mucha gente luego no sabe es que del corto muy pocas veces ganas. Solamente Facebook y Shorts de YouTube. Instagram, TikTok no te pagan nada. A la fecha de este video no pagan nada. Entonces, todos esos tiktokers que ves o instagramers que ves que tienen millones de seguidores, o ya literal millones de seguidores, no ganan nada de sus redes. Ganan de las campañas, de publicidad, de cosas de ese estilo. Colaboraciones. Pero que su video haya llegado a 100 millones de reproducciones no va a ganar un solo peso. Ahora que si llegas a uno de 100 millones en Facebook, te haces millonario. Bueno, no tanto, pero ahí sí te dan varo. Entonces, ese es un tema porque uno se dedica mucho a hacer contenido corto, pero pues no monetizas. Claro, es más bien publicidad o exposición para que vayan al otro contenido que es el que realmente sí monetizas. Depende, ¿no? Porque, o sea, si tú el corto lo quieres monetizar, lo puedes monetizar a externo. Es decir, doy clases, te voy a subir videos cortos de cómo aprender algo, ¿no? Entonces, quieres clases, mándame mensaje. Hay muchos que lo hacen así. Es como el ganchito, pues. Ajá. Entonces, sí funciona tener eso ahí. Y también, obviamente, cuando ya tienes más números, más reproducciones, pues ya empiezas a valer más y ya tienes como cierta cosita extra. Que igual también te ha pasado a ti como... A mí me pasó muy cañón que tenía amigos o conocidos o incluso familia, pues que me conocía de años, obviamente. Y este güey, ¿no? Y, ah, sí, quiero ser músico. Este güey. Y ya empecé a tener cierto número de seguidores. May, ¿cómo estás, güey? Oye, ¿qué tal? Oye, que no sé qué. Y yo, sí, carnal. Sí, crack. Sí, sí, tía. Sí, tío. Este... Por decir, no, no, es que hay mi tía o mi tío. Solo dije un... Sí, sí, sí. Por si mi tía o mi tío está bien. Este... Es muy chistoso cómo las redes cambian la perspectiva de las personas. Porque yo, pues, sigo haciendo las mismas cosas. Tengo... Sigo saliendo con mis niños, amigos. Sigo... Todo igual. O sea, estoy una persona normal. Pero... Sí se nota. No sé si tú también lo has visto. Como que de repente... Sí, sí hay cosas que cambian en tu entorno por las redes sociales. Definitivamente. Por los números. Los malditos números. Sí, también. Incluso aunque no tengas muchos números, el hecho nada más a veces de decir ¡Ah, tengo un canal! Y que se metan y vean videos. Ya, o sea... Es como el típico músico de oficina... Bueno, no estoy denigrando, pero digo como el que toca un instrumento en una oficina Godín. Es como... ¡Ah, Ramírez! El que tiene una banda de rock. Y Ramírez, pues, nada más toca un intro. Y ahí no sabe, ¿no? Pero... Pero tiene una banda de rock. Pero siente un estatus, ¿no? Porque es este... Fuera de esto que es el lunes a viernes de 7 a 5 en el ámbito Godín, es ahí, pero sábados y domingos yo ensayo con mi banda de rock. Suenan horrible y los vatos nunca ensayan. En sus casas solamente van a chelear. Estás hablando de... De Ramírez. Entonces... Pero... Te da como esa sensación como de... Afuera soy Batman y aquí soy Bruce Wayne, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué tan geek te consideras? Sí. Sí, sí, sí. Sí le cebo. Sí le cebo. Ok. Digo, porque... Ahorita ya usaste varias referencias. Igual en varios de tus videos y estoy notado así como las referencias, ¿no? Sobre todo mis referencias son de Bob Esponja. De hecho... Si entiendes esa referencia, ¿no? De hecho voy a sacar una canción en un par de semanas que tiene una referencia de Bob Esponja. Cuando la escuchen sabrán qué onda. Este, pero... Sí. Comercial. Ok. ¿En cuántas semanas? En octubre. A mediados de octubre. Es que en octubre voy a tocar con Markovich. Estoy como invitado en su concierto aquí en la Ciudad de México, en el Hobos, por si quieren ir. Si es que es antes de octubre este video que lo están viendo. Sí, este es como finales de septiembre. Ah, no, sí, pero quizá hay alguien en el 2027 viendo este video que se lo encontró por ahí. Guau, saludos. Antes hacían podcast en video. Antes, sí. Se hacían podcast. En video. En video. Sí, porque antes se hacían en audio. Sí. Pero bienvenido. Es del podcast. Bienvenido a 2017. ¿Qué tal nos fue en el mundial del 26? Déjalo aquí en comentarios. No, pero voy a tocar en 19 de octubre con Markovich y ahí voy a estrenar esa canción que ya van a escuchar justamente en esa semana de octubre. Ok. ¿Qué conocimientos has adquirido por la razón de hacer contenido? Porque estudiaste música. Ah, sí. Pero no estudiaste cómo grabar un video, cómo editar un video. No. Y toda esa parte. No, pero yo creo que tú primero fuiste músico y luego te diste cuenta que cuando abriste el primer programa de edición de video, dijiste, se parece a Reaper, se parece a Logic, se parece a lo que sea, ¿no? Es bastante similar. Ya por ahí más o menos la entendías. Mi primer video que edité directamente en computadora, porque antes un amigo me ayudaba. El primer video que yo edité fue en esta época pandémica y me tardé, me acuerdo que en grabarlo y todo y todo, me tardé nueve horas. Muchísimo. Era un video de cuatro minutos. Video formato largo, ¿no? Video corto, formato corto. Nueve horas. O sea, fue un montón. Y si no, ¿qué más? Y ahorita ese video me lo he hecho en media hora. O sea, rápido. O sea, el video así, como el formato que yo lo hice. El estilo que yo hice. Entonces, he aprendido con Forma de la Marcha. Trato de hacer... Obviamente, hay muchísimas cosas que me faltan. Yo sé que mis ediciones no son lo más pro del mundo, pero son para lo que... O sea, me funciona para lo que quiero decir. Quiero aprender más, pero imagínate, es aprenderlo, sacar otras cosas. Y uno que lo va haciendo solo, o sea, no es que esté diciendo es imposible, sino estoy diciendo que ahí voy, poco a poco, weán. Sí, es muy pesado. Sí. Y hay gente que admiro cómo logra hacer eso tan rápido, tan fácil y tan... Sí. Yo me tarro un poco más. Quizá también por el formato. Yo, yo durante mucho tiempo he estado tratando de subir videos diarios. De hecho, a TikTok, yo creo que en TikTok tengo, no sé si mil, trescientos, mil, cuatrocientos videos. En cuatro años son muchísimos. Ninguno se... No he resubido. Yo no aplico la de, ah, esta lo subí en noviembre del 2020. Lo vuelvo a subir en TikTok. Sí he resubido mi contenido de TikTok a otras plataformas. Claro. Pero en TikTok no, no, casi no. Lo he hecho, si es, diez veces es mucho. Pero además creo que como que TikTok sí se da cuenta, ¿no? A veces no, porque ciertos gurús de contenido te dicen que lo hagas. Pero a mí no me gusta porque no, siento que no. O sea, no, yo quiero crear y no mantenerlo así. Luego en otros lados de lo que hice en otros espacios, porque imagínate, tener cuatro redes y estar, es un tema, es un rollo. Entonces, afortunadamente le he trabajado mucho y tres de mis cuatro redes están muy fuertes. Yo tardé mucho en empezar a Facebook porque yo le tengo un amor-odio a Facebook. Yo ya no uso Facebook, no me gusta Facebook. Pero Facebook paga. Pero Facebook paga. Entonces, hay que echarle ganas a Facebook. Y ahorita ya casi llego a los diez mil. Entonces ya estoy como, ok, ya, ahí voy, ahí voy. Aguánteme. Ahorita, acabando, te hago preguntas para que me ayudes. Ok. ¿Qué contenido llegaste a hacer? Que no te gustó y preferiste tal vez no subirlo. ¿O nunca te ha pasado? Híjole, no sé si tenga uno. Ok, incluso tal vez estabas grabando, pero ya ni terminaste de grabar porque dices, ay, no, no va bien este video, tal vez. No, siempre los he salvado. O sea, para mí, para mí. O sea, porque obviamente yo soy el primero que digo, no, esto no, o esto sí. Sí, tú eres tu primer juez. Sí. No, no recuerdo uno como tal así. Debe de haber alguno, debe de haber alguno por ahí que no sentí que fuera, no me sentí tan cómodo con ello y no lo subí. Ayer, o en ti, intenté grabar uno de un top 10 de géneros musicales que le vi que lo subió Sean Track en TikTok. Y dije, ah, pues lo voy a subir yo también. Pero cuando lo grabé, dije, siento que no estoy aportando tanto, no le encuentro tanto. Mi gracia, a mí no me gustó, lo borré, lo intenté hacer como cuatro veces. En las cuatro dije, no, no, lo borré. Dije, no, no, no me sale, no lo voy a hacer. Entonces, ese quedó, es el más reciente que recuerdo. Pero así que tenga muchos, no, no tengo tantos. Ok, qué bueno, ¿no? Pues creo que sí. O sea, porque sí soy muy exigente en todo eso, no es como que, ah, sí sale. Pero como ya lo tengo como medio planeado, o muchas veces me pasa que, o sea, si bien no tengo guiones en TikTok, por ejemplo, lo que hago es lo grabo y de repente lo vuelvo a ver y digo, no, esto de aquí siento que lo puedo decir mejor o tal, 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 tal. Y lo regrabo. Porque al menos TikTok te permite como tu clip. De editar. Ajá, de video. Lo sobreescribes o algo así y ya lo haces. Entonces, sí, eso lo hago mucho. Si bien no es como tal un guión, pero sí tiro como el video. Y luego como que voy, a veces en las que en la primera no necesito regrabar, sale bien y ya está. O antes lo que hacía era grababa, veía y decía, ah, esto no me gustó, entonces también. Pero siempre hago eso. A veces mis videos cortos que duran como dos minutos, minuto y medio, depende el video y depende qué esté diciendo, pero por lo regular me tardo de una hora a tres horas, grabación, edición y publicación. Porque también publicación es otro tema, porque luego de repente que ahí estás hashtag no sé qué, o escribiendo tal cosa, tal, tal, lo subes. Tarda un momento en subirse. Ahora lo mismo en TikTok. Lo mismo. Me gusta más que programarlos. Sí. Digo, se puede todo. Ahorita quizá alguien esté pensando como, ese güey no sabe que existe esta herramienta, ya sé. O sea, sí sé que existe. Pero de nuevo, se acerca todo, todas las cosas que estás haciendo y de repente es un caos, ¿no? Sí, no, además vas como encontrando también la forma que te va funcionando, ¿no? Sí. Porque no a todos les funciona la misma fórmula necesariamente. Entonces, incluso, no sé, si te pasa que tienes ya como un horario, más o menos, ciertos días, a qué hora, este, qué hashtags utilizar y todo esto. Bueno, esto es que es un decir, ¿eh? Porque la gente del hashtag es como, escribe lo que quieras, ¿no? Obviamente sí hay cosas que te van a funcionar más, pero a veces los hashtags los tenemos como de, y lo subí sin este hashtag, ¿no? Ya valió, nada, no, tampoco es tan grave. Claro. Al momento de hacer algo, ejecutar algo, o tener un nuevo conocimiento de la rama que sea, pues justamente esto te sirve para ver la matrix distinta, ¿no? Empiezas a ver los detalles que antes no lograbas ver, pero que ahí estaban siempre. Entonces, ¿qué tanto te pasa o no te pasa que cuando ves el video de alguien más, ya sea en YouTube, en Reel, que puso un efecto, una transición, las letras, el zoom y todo eso, que puedas reconocer todo ese trabajo y que digas, wow, ese está increíble su edición o está increíble su contenido. Sí. O qué tanto reconoces el trabajo de los demás o no. Sí, no, sí lo hago. A mí me gusta que haya más gente como nosotros, más creadores, más músicos, más creadores, porque fuera de que se siente bonito y todo ese rollo ver que hay una comunidad, obviamente a mí también me funciona porque empiezas a ver que las marcas empiezan a ver que habemos varios, que es algo de confianza. Ya no es como de, ay, ¿a quién le voy a pagar para que haga un video? Eso no funciona. No, o sea, nosotros podemos ayudar en muchas cosas. La gente que tiene redes ayuda en muchas cosas. Entonces, obviamente a mí también me funciona, pero más que nada lo hago porque me gusta ver que tenemos como aficiones parecidas. Y me estoy hablando exclusivamente de creadores de contenido musicales, porque si nos vamos a lo que sea, pues hay de lo que quieras, ¿no? Pero de musicales me gusta que aquí en México empezamos a ver más. Y sí, me gusta, siempre he visto como cosas y como yo soy una persona que obviamente también tengo mis propios demonios. Y cuando veo un video bueno, primero es de chingada, me lo ganó. O sea, no de que me lo ganó, de que yo lo quería hacer, sino de cómo no lo pensé. Claro. Y después, o sea, después de que pasas eso, dices, qué chido. Entonces, sí trato, sí soy competitivo en ese sentido. Y cuando veo que por acá se están moviendo de una manera, digo, ok, tengo que ponerme las pilas. Obviamente hay gente que hace contenido que tiene muchísimos más seguidores que yo, muchas más reproducciones que yo. Y siempre va a haber alguien más allá, ¿no? Bueno, hay algunos que ya están ahí en la cima, ¿no? Pero me gusta como también aprender de ellos y seguir creciendo, ¿no? Siempre he intentado como seguir creciendo y no estancarme en algo. Pero sí, no sé, por ejemplo, la elocuencia de mi compa José Perrin. Saludos, amigo, si estás viendo esto. No creo, pero si lo llegas a ver. Digo, no creo porque luego él no sé si vea podcast completos. Ya, ya. O luego invítalo. O porque no vea mi contenido. O porque no vea mi contenido. Porque diga, no, del magna. No, yo decía el mío, ¿no? No, no, yo decía el mío. No sé, por mencionar algunos. Hace no mucho vi una amiga que se llama Melisa, que ella tiene su propia banda. Ella es de Querétaro y empezó hace no mucho a hacer contenido. Hizo uno de un inalámbrico que me gustó como lo hizo. Dije, ah, wow, está muy chido ese formato. Yo hice uno de un inalámbrico y dije, me gustó más el que ya hizo por cómo lo hizo y todas esas cosas. Dije, qué chido, o sea, qué padre. Y así te puedo decir como de varios creadores que he visto que hacen cosas, ¿no? Y está chido, me gusta. Sí, siempre me gusta aprender de otros. ¿Qué tan fan eres de tu propio contenido? Cuando lo reveo, porque sí lo vuelvo a ver, lo hago con fines de análisis, ¿no? Como decir, ok, creo que cuando decía esto antes me funcionaba para explicar ciertas cosas. O ahí sí lo hice bien, o ahí no. A mí me incomoda mucho ver mi contenido, ver que mi familia está viendo mi contenido. Mi mamá ve mucho mis videos. Mamá también, saludos, mamá. Gracias, mamá. De hecho, está viendo esto en este momento, está diciendo así, yo lo estoy viendo mientras cocino. Porque luego los pone mientras cocino. Y me incomoda mucho o que mi hermano o que en las reuniones familiares pongan un cringe enorme. No así, mi novia también ve mucho mi contenido. Te amo, gracias. Y agradezco eso, ¿no? Pero justamente con mi familia sí me da mucho cringe. Pero yo solo sí lo reveo como para ese tipo de análisis, nada más. No una cuestión narcisista o algo así. Sí, no, no. No, no, no. Que también se valdría, ¿no? Pues cada quien, ¿no? No es el caso. Sí, sí, no. No, si es como, espera, me deja ver un video, ¿no? Sí, no, no, no. ¿Tienes un top 3? O si te pregunto un top 3 de creadores de contenido de música que consumas. No, no, no tengo top 3. No, definitivamente no tengo top 3. Pero si quieres que te diga 3. Sí. Digo, ahorita se me vino a la mente. Top 3. Los saludo, amigos, ¿cómo están? No, pues mira, ya sé. Podemos hacer como... Te puedo decir como 3 personas que... Que me marcaron en un principio como decir... Cuando no sabía nada porque estaba empezando la creación. Que dije, si puedo hacer algo como ellos hacen, creo que voy bien. No en orden, pero por ejemplo, uno es César Huesca. Porque siento que él es lo que yo quiero hacer. Es decir, en el sentido de que él es músico. Y creo que el contenido. No que yo quiera ser músico de artistas. No, no me refiero a eso. Sino como que él sabe hacer su trabajo de músico. Y sabe hacer esto de la creación de contenido muy bien. Entonces, él es como alguien que siempre me ha motivado. También está Eddie Warboy. Porque él siento que fue de los primeros que empezó a traer marcas. Y hacer trabajos bien hechos. Su contenido se ve muy chido. Ya lleva muchos años también haciéndolo. Y tiene un estilo que me agrada. Hablando específicamente de los contenidos colaborativos. No es que el otro no me guste, pero es lo que me encanta de él. Y si tuviera que decir un tercero, son los chicos de Courthouse. Solamente alguna vez llegué a conocer, nos reunimos. O bueno, me lo encontré en un evento a Montesinos. De los Monteros, perdón. El bajista. Ok. Y me gusta mucho porque siento que mi filosofía de contenido es, en general, es motivar, apoyar y lograr que haya más músicos. En este caso guitarristas, si se puede, pero músicos en general. En México. Si se puede en otros países, mejor no. Pero en México, ¿no? En Latinoamérica. Y yo sentía que cuando empecé a hacer mi contenido, algo que es fácil, bueno, fácil hasta cierto punto, pero algo que sabes que va a generar un aprecio rápido de la comunidad son tutoriales o covers. Porque es lo que todo músico busca, tocar ciertas canciones. Pero yo sabía que no quería hacer eso porque eso ya estaba y porque sentía que en México nada más hacía eso. Y respeto mucho a quienes lo hacen. Tengo amigos que lo hacen y respeto eso. Nada más estoy diciendo mi visión en un inicio. Y yo llegué a ver como Courthouse fue como yo hago esto. YouTube ya se enojó. YouTube ya nos está diciendo sigue haciendo eso. No te voy a pagar. Algo así sucedió con todos por la música y todo eso. Y ellos en vez. Bueno, yo lo sentí así. A lo mejor no fue así, pero yo lo que sentí fue ellos en vez de sacar el típico video diciendo YouTube está mal porque nosotros somos tal. O sea, creo que sí lo hicieron, pero dijeron vamos a evolucionar y vamos a hacer algo distinto. Y creo que lo han logrado y su contenido es vigente. Se ve cool, tiene buenas reproducciones y lo hacen chido. A mí me gusta como lo hacen, tienen buen diseño y todo ese rollo. Una buena producción. No he tenido el gusto de conocerlos, pero ninguno de los tres sinceramente te lo mencioné. Sino en modo fan, sino en modo como, obviamente me gusta mucho lo que hacen, pero estoy tratando de dar puntos sobre por qué me gustan en su producción y en la forma en que hacen el contenido de cada uno. Pero los tres, a Warboy lo conozco, me cae muy chido, a César lo conozco, también me cae muy chido. A los chicos de Core House no los conozco, pero pues sí, yo creo que serían ellos tres, pero hay muchísimos más. Ok, ahorita que dijiste de la cima de los creadores de contenido de música y todo eso. Ajá. Digo, alguien que hace un contenido para la familia, pues tiene cierto número que puede alcanzar, ¿no? Alguien que hace contenido para niños tiene cierto número, pero alguien que hace contenido para un público muy específico, como en este caso, pues para músicos. Ajá. ¿Qué tan reducido crees que es ese número o qué tan pequeña crees que sea esa cima comparada con otro tipo de contenidos? Quizá antes lo era, hoy ya no lo es. Hay que saber cómo incluir la música en lo que quieres decir. Es decir, yo en un principio era muy técnico, o sea, cinco formas de usar un acorde de sol siete, ¿no? Por decir una cosa. No sé si ese video exista, creo que nunca hice ese, pero pon tú que exista, ¿no? Y siento que llega un punto donde ese nicho ya lo conoces, ya te conoce. Entonces, yo empecé, yo siempre he mirado, ok, ¿cómo puedo hacer lo mío? ¿Cómo puedo decir la música? ¿Cómo puedo tener esta filosofía de incentivar a que haya más músicos? Pero ahora abarcando cada vez un público más amplio. Para mí, mi referente y, sí, mi referente en este tema es el mismo Josué Perrín, porque siento que él es muy técnico, pero gracias a su formato y a su humor, tiene un margen muy amplio de público y sus videos son muy virales, tienen unas muy buenas reproducciones. Claro que siempre cuando acompañas el humor con tu contenido, lo que sea, fácil pegas, ¿no? Bueno, hay que saber hacer humor, no es tan fácil, ¿no? Pero me refiero que el humor siempre se vende muchísimo más. Entonces, con eso en mente, tú puedes hablar de lo que quieras. No estoy diciendo que hagas contenido de humor, pero existen videos, por ejemplo, con más de un millón de reproducciones sobre cómo utilizar el modo mixolidio. En inglés, en español no, pero hay un público de gente que los ve y los hace. Y también ese era como un inicio mío. Yo decía, oye, pero hay videos así que tienen un millón de reproducciones en otros países y aquí nadie los ve. Voy a tratar de hacer algo igual. No, tuve un millón de reproducciones en esos contenidos, pero sí empecé a buscar cómo puedo. Siempre es cosa de eso, tienes que buscar tú. ¿Qué quieres decir tú que sientes que los demás no han dicho? Yo encontré eso en un principio de los tutoriales y me sentí cómodo y por ahí encontré mi camino y cada vez me fui yendo por otros lados, pero siempre teniendo la música. Nunca he subido un video que no tenga... Bueno, sí, una vez subí uno, pero casi nunca he subido un video que no tenga que ver con la música. Es que una vez subí un video de que yo no tengo olfato o lo tengo muy, muy degradado. Entonces... ¿Pero desde siempre o por...? Creo, creo. La verdad nunca, no tengo mucha conciencia de eso, pero yo no recuerdo... Yo no sé a qué huelen los perfumes, por ejemplo. ¿Y los usas? Pues porque me dieron uno. No sé a qué huelen los desodorantes, yo los elijo por la cajita. No sé a qué huelen los pedos, es neta, no sé. No sé, entonces yo antes cuando sucedía eso de que ¿quién fue? Yo me hacía como el que... Yo no fui, ¿no? Pero yo me hacía como el que... Ah, no, sí, ¿quién fue? Pero yo no sabía que había pasado, ¿sabes? Entonces, no, yo olfato no lo tengo muy desarrollado. ¿Pero qué iba con todo esto? Eh... No sé. No sé. Bueno, el punto es que... No, aquí vamos con esto. ¿Por qué lo dije? Ah, sí, porque en ese video hablé de que... Ah, era el video que subiste. Sí, subí un video diciendo, oigan, quiero hacerme un... No sé, algo que tenía jamón. Le tenía que poner jamón. Y un jamón que tenía en mi casa, no sabía si servía o no. Era lo que te iba a preguntar, ajá. Sí, entonces ya pregunté y ya me dijeron... Y tal, ¿no? Entonces ya. No me morí porque sí. ¿Pero ya no servía? Eh... No, no, creo que no. Ya no lo usé. Ah, bueno, pero podrías tal vez nada así como acercarla a tu lengua, ¿no? Para saber si... Pues en teoría, pero una vez me comí, este... Dejé macarrones, hice macarrones. Lo dejé, pon tú, cuatro días en la estufa. O sea, ya lo había tapado y todo, ¿no? Pero lo dejé allá afuera. Tres días. Y dije, ah, pues hay macarrones y me serví. Y me supieron normal, no, pero morí. O sea, horrible, horrible. Nunca coman macarrones. Después de cuatro días, sí. Y dije, ah, huevo, ya tienen hongos, genial. Champiñones. Champiñones. Sí, genial, ya, ya. Pero no, no, sí, no. Trato de tener mucho cuidado con eso. Ok. ¿Qué tanto te conoce la música por ser guitarrista? ¿O por qué haces videos y dicen, ah, mira el de los videos de TikTok o los videos de YouTube? Pues cuando se me acercan en la calle y me dicen, oye, ¿tú eres el video de las guitarras? Sí. Ah, qué chido. O... Sí, sí, siempre hacen eso. Eh, sí, pues mira, yo estoy consciente de que... Bueno, como tal, como músico, yo tengo 15 años ejecutando mi instrumento. Siempre he estado aprendiendo y tratando de mejorar. Creando contenido formalmente llevo cuatro años. Pero los cuatro años he crecido mucho más rápido que en 15 años en el medio. Me refiero, no en la habilidad de, quizá. Vuelvo a lo mismo. Muchas puertas se me han abierto. Gracias a cierto número en redes sociales o a mi trabajo en redes sociales con la música. Sin embargo, lo que yo quiero hacer con la música, como lo dije anteriormente, no es tanto como... Ya tuve un tiempo donde fui músico de ciertos artistas. Viví esa experiencia quizá no a niveles tan grandes. Sí a niveles de girar, sí a niveles de salir de tu ciudad. Sí a niveles de tocar con gente que no conoces. Y sí a ciertos niveles, quizá no los más altos, tipo Huesca, a lo que me refiero, internacional o artistas súper top. Pero sí supe o sí entendí que por allá no quería seguir. Cuando yo sentía que por eso quería ser músico. Porque cuando yo empecé a tocar músico dije, ah, debe estar muy chido tocar con Alejandro Guzmada. La mayoría, ¿no? Y ya cuando estuve ahí dije, no, creo que esto no quiero. Hubo una vez que, no voy a decir el artista, pero muy chido. Me cayó bien. Era como su papá. No voy a decir nada, pero era como su papá. Fuimos a tocar a Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Estábamos por ahí. Y llegamos en van. Y cuando llegamos fue, llegas directo a la televisión. Haces prensa. Bueno, acompañas al artista. De hecho, ahí tengo una que está bien chida porque. Hace cuenta que me dijeron de un día antes. Oye, este, este artista busca un guitarrista. Necesitas tocar estas canciones de este artista muy conocido que él las interpreta. Porque es su hijo. Este, o bueno, no sé si ya es legalmente su hijo, pero es su hijo. Este, son tales canciones. Seguramente lo conoces porque es un artista muy popular. Yo, claro. No, no lo conocía. Este, claro. Mi papá siempre ponía esas canciones. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces, este, ¿crees que puedas? Yo, sí, sí. ¿Cuándo es? ¿Cuándo ensayamos? No, ¿cuándo ensayamos? Mañana tocas. Mañana nos vamos a Culiacán. Y yo nunca había salido. Y yo de, si voy o no voy, si voy o no. Y un amigo me dijo, güey, pues es lo que quieres hacer. ¿Quieres estudiar por esto? Este es tu momento, güey. Ve. Pues voy. Va. Me lanzo. Con gente que no conozco, con nadie. Vámonos. Eran de otro país, de hecho. Colombianos. Muy chidos. Muy, muy amables todos. Pues nos vamos en La Habana. Llegamos y lo primero que teníamos que hacer era, por cierto, son 12 horas. Por si tienes la duda, ¿cuánto te haces a Máserlan? ¿12 horas? Un poquito más. Fue horrible. Sí. Porque en La Habana hay metido. Bueno, el punto es que llegamos y yo me acuerdo que guardé todas mis cosas. Mi pedalera, mi guitarra, el atril de lectura me lo prestó un amigo porque no tenía. Sí, a huevo, así llego y íbamos a tocar en un teatro. A huevo, a huevo. Llegué a la tele y ahí conéctense. Va a ser playback, chavos, no se preocupen. Y el director musical, sé que no te sabes las canciones porque pues acabas de llegar hoy. Hay papeles, vas a leer, no te preocupes. Pero aquí no te podemos poner un papel porque se ve feo. Entonces, haz como que estás tocando. Es un medley de todas las canciones. Gózalo, ¿no? Sí, no te preocupes. Entonces, empecé a montar todo y en eso dije, achín, ¿y mi talí? No traía talí. Entonces, yo, madres. Dije, pues, ¿qué hago? El director así, oye, director musical, pues que no traigo talí, ¿no? Y yo dije, aquí viene la regañada de mi vida. Y él, ah, Mike, no te preocupes. A ver, a ver, préstame tu pedalera. Y mi pedalera, pedal train, tenía pues una correa y pues aquí se carga, ¿no? La quitó y dijo, mmm, puso uno en un pod de la guitarra, puso el otro acá. Ahí está, no se cae. Ah, huevo, ya tengo strap. Ya toqué, todo el rollo. Lo que siguió fue lo que no me gustó de la etapa de músico porque fue, vamos al hotel, ahí se van a quedar y al día siguiente van a hacer la presentación. Creo que fue al día siguiente. Lo que no me gustó fue estar ahí ocho horas, así sentado, sin hacer nada. Y que sabía que después lo que iba a hacer era un trabajo para alguien, que si bien es algo que disfrutaba, que gozaba. Yo dije, imagínate estar ocho horas aquí esperando tu concierto, con tu banda, con tu proyecto, algo que tú estás creando. Vas a sentir muy chido, pero para, no sé, yo sentía como que algo en mí no se llenaba al 100. Entonces, continuamos esperando y aquí mi anécdota chida sigue porque ya llegamos al teatro, ¿no? Soundcheck. Teatro muy bonito, muy grande, muy, muy, muy bonito. Con mi traje y todo, porque era música, pues, para señores. Con mi traje. Sí, porque tenía un traje. Sí, sí. Entonces. El disfraz. Ya conecté mis pedales y dije, ah, qué bonito sea mi pedal. Conecté todo, ¿no? Y mi pedal era en ese entonces tenía un daisy chain para conectar, ¿no? Dije, achis. Y mi daisy chain. Entonces, madre. Y dije, no, ya no puedo decirle al director porque ya me quemé. O sea, ya dije, este bato no trae tal y este bato no. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, tengo un distor, ¿cuál ocupo más? ¿Y qué ampli tengo? Ok, creo que era un Fender. Ok, me voy en clean y agarro esta distorsión porque sí traía el eliminador para uno. Lo ocupo y aquí para el solo que por ahí llego a tener uno porque casi todo lo que hago era acompañamiento realmente. Ok, va, sí. Me agarré, pero no quité mi pedal, era para que no vean que no estaba sonando, ¿no? Entonces nada más puse el pedal y me enfoqué, me concentré en leer todo a primera vista y lo logré hacer. Siendo sincero, era chart, pero también habían melodías escritas con partitura, no era tablatura. Entonces ya habían papeles, entonces afortunadamente me aventé todo. Me sentí muy orgulloso de mí en ese momento porque terminé con un dolor de cabeza por estar así súper concentrado, pero con gente y escuchado y no fallé, no erré, lo logré, lo saqué bien. Nadie se dio cuenta de lo del pedal, bueno, al menos nadie me dijo nada. Ni del Strap, no, nada. Me sentí chido. Al día siguiente, eso fue creo que Mazatlán, al día siguiente era Culiacán y pues repetí lo mismo. O sea, dije pues no hay... Sí le llegué a decir al que me llevó que era tecladista, oye, no hay una tienda musical por aquí, es que no tengo Strap, pero también quería comprar el Daisy. No, pues no es tan cerca. Y aparte caminar a las 2 de la tarde en Mazatlán es horrible porque hace un sol, para un chilango, pero nada más lo digo por eso, es horrible porque hace un sol que no puedes caminar. Entonces pues dije no, ya ni modo, ¿qué hago? Y así aprendí eso, ¿no? Pero lo que voy con esta historia es que... Y otros trabajos que hice con otros músicos, fue eso que yo quería... Yo siempre tenía la intención, ya me metí a la música, hay que ser músico, pues vamos a crear, vamos a hacer más cosas y a mí lo que me gusta es crear, no tanto que yo quiera tener mi proyecto solista y vivir completamente de ellos, de mi banda o de... no, sino que estar creando. Y yo sentía que en ese espacio, no digo que los músicos de artistas no creen, definitivamente lo hacen, pero sí siento yo que están más como... Así encasillados. Encasillados, ¿no? Y si es lo que quieres hacer, dale, está chido, no está mal, pero yo quiero hacer otras cosas. Entonces, ojo, si me quieren invitar a sus proyectos, sí puedo jalar. No estoy diciendo que no, pero este... Sí, entonces... No me llena igual, pero sí voy. No, ¿sabes? Algo que a mí me encantaría es formar parte de bandas, sobre todo de rock, yo soy muy rocker, ¿no? Entonces, como formar parte de... Quizá, obviamente, en un principio no pueda hacerlo, o sea, de tener 100% lo que se pueda hacer en la banda, o sea, como ir ganando confianza y poder hacer cosas, pero formar parte de un proyecto, ¿no? O sea, como meterte y decir, ¿sabes qué? Creo que te puedo ayudar en esta idea de producción, en esta idea de difusión, en esta idea de creación, de composición, o sea, hacer más, ¿no? O sea, estar como más involucrado. Eso me encantaría. Sí lo he buscado y, pues nada, ojalá en algún punto pueda llegar a hacer algo. Yo mismo con la música que estoy sacando, pues, hacer toda esa cuestión. Pero he probado varias cosas como músico, desde trabajar como profesor. Muchos años lo hice. De varias cosas. Desde crear... Por algún momento también estuve como en partes de audio. Muy, muy poco. También dije, no, creo que no es lo mío. O sea, sí he trabajado con muchas cosas de músico. Algunos trabajos pequeñitos, pero ir probando qué camino quiero hacer, porque esa es otra cosa. A muchos músicos. Tú sabes que quieres ser músico, pero ya cuando te metes en este medio y empiezas a entender todo, hay muchos rubros. Puedes entrar por muchos lados. Y el punto es que puedas generar de varios lados. No te cases con uno porque se te cae ese. Son como las redes sociales. Si yo digo, ah, tengo un millón en TikTok, pero no tengo Facebook, no tengo Instagram. Un día te van a cerrar TikTok, un día te van a bloquear TikTok por algo, y ahora cómo le haces. Entonces tienes que tener otras redes. Aquí es igual. Tienes que tener otros trabajos. Un día... Es como la visión de los inversionistas, ¿no? Que no solamente en un lado, sino diversificar. Sí, completamente. Otra cosa que a mí me marcó mucho en la ejecución fue mis lesiones. Yo me he lesionado unas tres veces tendinitis. Mi doctora en ese entonces me lo dijo como pretendinitis. Me dijo, la pretendinitis no existe, pero es como cuando se te empieza a cerrar la garganta y empiezas a sentir raro la nariz, y dices, me va a dar gripa. Es eso. No te da pregripa, pero sientes como que te va a dar gripa. Entonces aquí era igual. Mis músculos, mis tendones están muy cansados. Por posiciones, posturas, por prácticas, por todo ese rollo. Entonces yo empecé a valorar un poco esa parte y dije, chin, o sea, si mi cuerpo no está dando a hacer cosas, pues no, imagínate, o sea, ¿y ahora qué hago? Si yo no puedo trabajar. Entonces también yo siempre he tenido esta parte de presión mía, de demostrarles a mi familia que es como, ¿ya ves cómo se puede ser músico? Depresión. No, depresión. Ambas. De que puedo ser músico, o sea, que puedo hacer la labor como músico porque en mi familia no hay músicos. Y mi papá fue el que menos tardé en convencer, fue el que al principio no quería, pero después fue como un dale crack. Y mi mamá batallé mucho, pero al final logré convencerla. Y me apoyan mucho desde entonces, pero sí mostrar que sí se puede hacer, sobre todo para mí, pero para que también vean que puedo hacer lo que en un momento dije se puede lograr. Claro. Ok. Ahorita ya más o menos nos comentaste un poco, pero ¿por qué hacer música original? O sea, ¿cuál es lo que te gusta de hacer música original? ¿Por qué haces música original? Porque igual para quien no sepa, pues haces música original, y bueno, al menos en Spotify, que fue el que yo chequé, tienes ahí cuatro temas. Ahorita sí, ahorita. Sencillos, bueno, son cuatro sencillos, no temas sencillos. Entonces, ¿por qué hacer música original? Sí, creo que a todo músico le nace, no todo músico quiere tocar para crear. Entonces, mi música está hecha para ello, aunque ojo, mi música, tú escuchaste cuatro ahorita, vienen dos, voy a tener seis en un par de semanas, en días, o quizá para ti esto es ayer, o quizás hace diez años, pero la puedes escuchar, Maygesel, en todas las redes. Si es que aún no existe. Si es que aún no existen las redes, si no estamos en otra tecnología. Pero a lo que voy es que, la verdad, de mis canciones, solo una es original al 100%. Las demás son covers, porque yo estoy iniciando ahorita, sí, obviamente sí he creado mi música, he estado haciendo mi música, pero lanzamientos, ahorita son reversiones de cosas que a mí me gustan. No son canciones tal cual ejecutadas por mí. Por ejemplo, ahorita, hace unos meses saqué Europa, que es Europa de Santana, pero está reversionada completamente, que cuando la escuches, algunos me han dicho, ni sabía que era. Si no es fácil de reconocer que es Europa. No, realmente sí lo es, porque está la melodía, el que me lo dijo fue como, neta. Bueno, es que hay gente que no distingue. Ese es otro problema que tenemos los músicos, a veces creemos que escuchamos, que todo el mundo escucha cosas que nosotros no escuchamos. Por eso digo, ¿quién la reconoce? Sí, mira, Dua Lipa en dos años tardó en ser descubierta, o más. Bueno, quizás menos, pero por esos mini hooks que agarra a veces. Está bien, no estoy criticando. Pero sí, mucha de la música es así. La canción original que tengo ahí es una canción que hice con una amiga mía que se llama Lizzy Lay. Un día fui a su casa, hicimos la, se me ocurrió una armonía, una estructura, un estilo, una onda, se lo propuse a ella, empezamos a revisar cosas, empezamos a, ahí fue la primera vez que metí de lleno en una letra, ella hizo una letra, una idea, y yo sugerí cosas, cambios, empezamos a modificar, las dos la hicimos y fue hecha también ahí, Juno de Forquetina nos ayudó en la producción y bueno, la lanzamos, que es una canción que se llama Regresión. Esa es original, completamente. Y es... La portavilla es como azulita, algo así. Sí, 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 dos mujeres viéndose, esa es completamente original. ¿Por qué hacer música original? Porque a todos nos nace. Una vez escuché una plática de un comentario de este, del guitarrista, cantante de Molotov, se me fue, se me fue el nombre, ahorita a ver si me acuerdo porque se me está yendo mucho la onda. Bueno, que comentaba por qué sacar mi álbum, que está muy bueno, por cierto, se los recomiendo. Solista, si está Molotov, porque me nace, o sea, porque tengo esa búsqueda de sonidos, no lo hago para hacerme solista y vender ahora eso, no lo hago para una cuestión de negocio al 100%, si no lo hago por, lo siento aquí, lo tengo que decir, lo saco, lo promuevo, y ya está, ya me siento liberado de esa parte y muy bueno, se los recomiendo. Ok, ¿cuáles son los retos de hacer música original? O bueno, en este caso que no es al 100% música original, pero son covers, ¿cuáles son los retos de subir tus canciones a plataformas? Conseguir el estudio, conseguir el dinero, ambas, el momento de la creación, ¿cuáles son los retos o cuáles han sido para ti los retos de esta parte de hacer tu música? Pues primero, tener un estilo, aterrizar, creo que eso es complicado, a pesar de que en este caso que me estoy metiendo mucho a las reversiones, el próximo año, bueno, en este momento que estamos grabando el video, estoy pensando en enero de 2025, sacar un EP que se llame, se va a llamar Deshuesadero, ¿por qué se llama Deshuesadero? porque son canciones de hueso, pero destruidas, Deshuesadero, ya lo sé, patentado, para que no empiecen, y son reversiones, yo soy muy, soy muy tosco en algunas cosas, muy desalineado en otras también, eso significa que mi distorsión favorita es el FOS, entonces soy muy así, y está muy cargada de ese sonido más saturado, pero entendiendo las cosas, por ejemplo, a lo mejor la de Europa, que es como una baladita y todo ese rollo, se reversionó de una manera que sea tipo pop city, ya sabes, estas canciones de stay with me, bueno, canciones japonesas, sí, sí, son japonesas, japonesas, con este tipo Luis Miguel ochentero, con ese sonido, se reversionó de ese estilo porque una cuestión de la producción que tuve con mi amigo Manu, que es el que me ayuda en la producción y es tecladista, y a pesar de que la escuchas como clean, tiene un FOS, tiene un Big Muff ahí sonando que le da como el sustain, tiene la cosita y la fuerza, hay otra canción que tengo que esa sí es un cover casi tal cual, se llama Ciudad Perdida de la Revolución de Emiliano Zapata, ese es un FOS así asqueroso, pero bien bonito que a mí me encantó, entonces, tiene ese estilo y eso a lo que me refiero, la identidad de encontrar que eso tenga una coherencia que a lo mejor en tu mente dices, ah, voy a hacer ser único porque meto esto y esto y eso nadie lo hace y no sé qué, pero a ver, ahora plásmalo, ahora hazlo, ahora que funcione, creo que eso es como prueba y error, obviamente un reto siempre va a ser conseguir el espacio, los estudios de grabación hay desde accesibles, económicos, hasta hay unos que dices, no manches, carísimo, ¿de dónde voy a sacar tanto? Ni siquiera marquense para el vuelo. No, no manches, es como muchísimo, ese es el reto, también creo que la producción es algo, tener un productor, alguien que te diga, güey, y si hacemos esto y esto y metemos y esto y esto y el productor, ajá, sí, sí, mira, esto no, esto acá no, esto agrégale, esto de acá que ni sabías que existía, pónselo, y creo que eso es muy importante para poder plasmar tu idea, yo creo que encontré esa parte, o alguien que me ayuda mucho que es esta persona que les menciono que es Manu, tecladista, y él me ha ayudado como a entender esta visión en mis siguientes canciones, entonces ahorita es lo que estoy lanzando, en este concepto de deshuesadero, pues está la canción de Europa, se viene ahorita, bueno, mencioné algunas, no todas para no quemarlo, pero se viene otra que es, la canción se llama Pecera, que nace a partir de, en una ocasión me metí a, bueno, yo uso transporte público, estuve en una pecera, y el vato iba bien rápido, pero mal plan, entonces sí fue como de, güey, qué onda con eso, y me acordé, y venía escuchando cumbias, y me acordé que hubo un momento en el que yo me iba, agarraba una micro, que ya no existe en esa ruta, que tenía todo pegado de kiss, en el techo, en las luces, y todo, dije, está esta dualidad muy chistosa entre gente de peceras y de transporte público, que tiene el rock y cumbia, muy, muy marcado, no sé si está tocado, o que escuchan rock, o que nunca escuchan jazz, casi nunca escuchan hip hop, en mi caso, casi nunca escuchan, no sé qué, pero cumbia, salsa y rock, casi siempre, ¿no? Y a veces rock ñero, es el que, del chido, del urbano, que a algunos no les gusta que digan, bueno, pero bueno, ya para que me entiendas cuál es, ¿no? Primero me entiendes, luego me odias. Este, y yo dije, qué chistosa sería como intentar hacer esa dualidad y esta canción que se llama La Pecera, estoy agarrando Smoke on the Water y estoy agarrando El Paso del Gigante. Ok. Y se juntaron armónicamente y de manera de una estructura en la que tuvieran un sentido como tal, quizá habrá gente que lo entienda porque el hook ahí está pero está escondido porque un, también quise meter cierto cliché que a lo mejor ya está muy escondido que ya ves que está prohibido tocar Smoke on the Water en YouTube porque apenas tocas tan 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 te banea YouTube o te dices sí pero me das sí, esa, Hotel California, todas esas cosas. Yo tengo un video donde saco, estoy tocando una parte de Smoke y no le pasa nada. Es que YouTube es bien raro, o sea, ten por seguro que tarde o temprano te va a caer. Lo va a encontrar. Lo va a encontrar y te va a querer quitar dinero. Incluso para gente que sube sus covers y ni siquiera monetiza te van a dar la opción de monetizar pero te lo van a quitar porque se lo lleva la... Porque ya ahorita anteriormente solamente publicidad tenían la gente que patrocinaba, los canales que patrocinaban, bueno que patrocinaban pero que tenían trabajo directo con YouTube. Hoy en día todos, ¿no? Todos. Todos que tienen comerciales ya entonces generan dinero pero no te lo dan porque no trabajas porque no tienes esa regla de los tantos seguidores y tal, ¿no? Entonces hicimos un cambio por ahí pero siguen siendo estas dos y le agregué ciertas cosas que no tienen ninguna de las dos rolas pero estoy emocionado con el trabajo de lo que se logró de esta mezcolanza bien rara y bueno ya la podrán escuchar muy pronto. Ok, igual, bueno, ya para cuando se publique este traiga falta tiempo pero... Sí, es que esta canción va a salir en octubre. Pero ahí la compartimos. Gracias, gracias. ¿Tienes pensado alguna meta, algún lugar a donde llegar, algo que cumplir con tu música o en este caminar de la música en general o simplemente quieres ver hasta donde llegas? Sí, sí tengo una meta. Híjole, es que lo que yo quiero hacer con específicamente con la guitarra es siento que en México tenemos este malinchismo guitarrístico que cuando queremos hablar de grandes guitarristas mexicanos es como de pero es mexicano, ¿sabes? O sea, ¿cuál es tu guitarista favorito? No, que Slash, no, que tal, 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 tal. Oye, ¿te gusta X? Ah, pero sí, pero ese es de banda mexicana. Quizá no te lo comentan así, pero muy pocas veces como que los, es normal escuchar lo internacional o el guitarrista internacional y el mexicano no, salvo Santana. Entonces, ahí me gustaría como romper un poco con eso. Obviamente me gustaría pertenecer en ese gran rubro o en ese espacio que que no está, siento que está un poco descuidado, no por los artistas, sino por la gente a veces. Entonces, si pudiera decir cuál es mi meta, es eso, haber llegado a tener ese legado como guitarrista, no estoy diciendo que tener el nivel, no estoy diciendo tocar mejor que Santana, no, o sea, sino estar dentro de una mesa complicada, privilegiada, si quieres decirlo, pero tratar de llegar a ese punto en donde sea fácil reconocer a guitarristas mexicanos y entre ellos estar yo. Ok. Digamos que eso. Sí, vi por ahí un TikTok, no era tuyo, era de otro creador que la verdad ni recuerdo el nombre, pero decía sobre esta parte de que el 99% que yo creo está exagerando ahí para... Cuando alguien dice el 99% está exagerando, eso es fácil. Pero decía el 99% de los músicos que conozco, bueno, de la gente que toca un instrumento y que yo conozco se ha rendido, pero solamente el 1% que seguimos en este camino y así logramos hacer algo o vivir de la música, ¿no? Etcétera. Entonces, me puse a pensar que pues sí tiene un poco de realidad, mucha gente se rinde en el trayecto hacia la música y termina en una oficina, aunque tocan muy bien, aunque son muy buenos, que tienen mucha musicalidad, muchas veces se rindan, se rinden de este camino, desisten de este camino de la música. ¿Por qué crees que pase esto, que la gente se rinda y desista de el ser músico? Primero, yo siento que eso pasa no nada más en la música, hay doctores, abogados, que están trabajando en Uber o que no está mal, o no estoy denigrando, pero estoy diciendo que nada que ver en lo que están haciendo. ¿Por qué pasa? Porque a veces creo que falta aguante, nos falta pues sí aguantarte, o sea, ¿sabes qué decir? Ahorita no, no es el momento, pero eso no significa que tengo que desistir, tengo que aguantar y seguir hacia adelante, a muchos no les gusta pasar eso, a muchos es como de chin, chin, no, 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 no estoy fallando, no, ya, ya, entonces aplicar la clásica de decir, no, pues es que está bien difícil, aquí en México nadie los escucha, güey, no, pues es que no hay trabajo, no, pues es que no tiene seguro, es que, o sea, si a esas nos vamos, pues cuántos otros trabajos que nada tienen que ver con la música que están igual, pasan sobre lo mismo, entonces, tampoco somos, tampoco comprarnos tan fácil eso de, es que aquí ser músico en México es muy complicado, no, o sea, hay gente que vive bien, hay gente que está chido y es músico, entonces, tampoco es difícil ser creado de contenido musical, no voy a decir que crea contenido como tal, porque obviamente hay gente que crea contenido que vive en penthouse, en lo más verde, ¿no? cosas así, pero en este nicho me refiero, no, se puede, no, se pueden hacer cosas, no, es como que no, entonces, de entrada, ni victimizarse tanto, que es algo muy natural entre los artistas, nosotros los artistas siempre nos andamos victimizando, cada cierto tiempo nos vamos a pasar por un momento de decir, wey, tocó bien feo, es que ese bato toca mejor, cada cierto tiempo nos pasa, y a veces nos pasa como, tocas bien culero, yo tocó más chido que tú, siempre nos va a pasar, entonces, entender que somos volátiles en ese sentido, somos sensibles, a lo mejor es la palabra, que va un poco de la mano con el arte, en general, sí, yo tengo muy clavado una idea que es como, ni las cosas son tan buenas como crees, ni tampoco son tan malas, ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo, un hater, en un comentario en redes sociales, ni es tan malo, tampoco es bueno, o alguien que dice que te quiere en redes sociales, que no te conoce, ni es tan bueno, ni evidentemente no es malo, entonces, tener siempre como un, los pies en la tierra y tratar de, de seguir adelante, nunca vas a terminar de ser buen músico, creo yo, ser mal músico es muy fácil, pero ser buen músico no es tan fácil, entonces, nunca vas a dejar de aprender, nunca vas a dejar de practicar, nunca vas a dejar de regarla, creo que ese es, digamos que, uno de mis talentos es que soy especialista en regarla, soy muy bueno para regarla, pero también soy muy bueno para levantarme, o sea, para decir, chin, su re horrible, me refiero en un hábito laboral, pues ya está, o sea, sabes que a lo que sigue, tengo que, no me puedo quedar ahí, y, y creo que eso es algo que tienes que entender desde el principio, que te tienes que equivocar para que puedas lograr salir adelante, incluso, cuando ya eres alguien que, tiene mucha experiencia en ciertas cosas, te tienes que equivocar, si no te equivocas no vas a avanzar. Claro, además, pues somos seres humanos, siempre nos vamos a equivocar. Bueno, eso es un cliché, ¿no? O sea, pues sí que quieres que te diga, obviamente, ¿no? Sí, es como ese, o las cosas pasan por algo, no, güey, o sea, no, no me estás diciendo nada. O sea, sí pasan por algo, pero. Sí, pero la gente respira, güey, sí, ya sé, ¿no? O sea, dime algo que no pase, ¿no? no me quiero quedar con lo banal a veces, como que a veces como que soy, yo también soy mucho de sí, pero ¿por qué? ¿sabes? Entonces, sí, sí, pero entiendo, o sea, frase de mamá, las cosas pasan por algo. Ok. Actualmente, ¿de dónde vienen tus ingresos? Totalmente vienen de las redes sociales, redes sociales y eventos. De lo que me vas a pagar por este podcast. Este podcast me va a mantener un mes. Se cancela. Mi ingreso viene de las redes sociales. De clases, aún sigo dando clases muy pocas. Ya ese era mi ingreso fuerte hace unos años, pero por una cuestión personal de que yo no quiero quedarme haciendo eso, no porque esté mal, simplemente porque no me llena. claro. Ya no tanto, pero todavía tengo algunos alumnos que agradezco que se mantengan conmigo. Y también de ejecución en vivo. Sobre todo. No tanta, pero quizá más que clases, sí. La semana pasada toqué un tributo a Caifanes. Pero por gusto, ¿sabes? No, no, no lo publiqué, no lo, no hice mucho. ¿Eres muy fan de Caifanes? No, 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 O sea, me gusta tocarlo, sí, pero no, 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 no soy el típico. Ponga Caifanes de la fiesta. No, 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 no soy el típico. Pero le, le aprendo mucho con, con, con los, con el, los riffs o lo que hay en la música de Caifanes. De, no me refiero nada más a Markovich, incluso del primer disco que no tiene nada que ver ahí Markovich. Entonces, como que, eso también, el mes pasado también. dije que ya no soy músico de artistas, pero soy músico de un artista y director musical de un artista que es amigo mío, que se llama Antonio, Antonio de Carlo, que en los ochentas, noventas tuvo éxitos, dejó la música un rato, se volvió productor en Televisa y ahorita está retomando esa parte. Entonces, lo hago por una cuestión de amistad. Ahí no me pesa lo que te decía de estar en un hotel o estar en un lugar esperando, porque es un amigo, es un, sientes como el, esa construcción distinta, ¿no? Entonces, construcción me refiero en cuanto a lo escénico, lo musical y todo ese rollo. Entonces, ahí lo gozo, lo disfruto, pero también en ese sentido. Pero básicamente mis, mis ingresos vienen con respecto a eso. Ok, porcentualmente, más o menos tienes una idea de, tanto porcentaje viene de acá, tanto de acá. Bueno, no te puedo decir 40, 60, 70, pero sí te puedo, o sea, no porque no te quiero decir, sino porque no lo tengo completamente. Sí, claro. Va modificándose, pero definitivamente mis ingresos vienen más de la creación de contenido. Y luego vienen lo demás, la cuestión musical, la cuestión de profesor, creación musical, de contenido, perdón, me refiero como a cuestiones de colaboraciones, porque también están las redes sociales, como tal, lo que paga YouTube, lo que paga Facebook, eso también es otro ingreso, que se puede meter dentro de lo mismo, pero pues no sería lo correcto decirlo así, pero sí, y todo es como muy, en estos trabajos que, en cualquier trabajo que tú has por honorarios, en un ámbito artístico, quizá en un ámbito Godín no tanto, pero en un ámbito artístico es variable, ¿no? O sea, este mes como, ah, güey, o bien chido, pero hoy voy a ponerle aguacate a mi torta, y el próximo mes es como, güey, sin aguacate, no, es el bolillo, solo el aguacate, no, el bolillo, sí, no, sin aguacate, nada, sí, es muy volátil, es muy, 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 hay que saber administrarse, es otra cosa que también hay que aprender, pero sí, yo creo que viene de ahí. Ok, digo, no lo sé, pero tienes manager, ¿has pensado en tener un manager? Soy yo. ¿Alguien externo a ti? No, mi otro yo, yo en mi fragmentado, en mi momento más esquizo. No, 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 pues mi, no, no, es, es lo que decía en el principio, aprender a delegar es muy importante, pero no, yo hago, yo hago todo, sí tengo gente que me ayuda de community, o cosas de ese estilo, eh, sí tengo un equipo de trabajo, pero en ese aspecto, no, no he encontrado a alguien que me pueda, o que le tengan la confianza, o tampoco alguien se me ha acercado formalmente a decirme eso, pero no. Ok, y también otra cosa que, escuché en uno de estos contenidos, no me acuerdo en cuál, era que, tienes un sentido del humor así, ácido, medio pesadón, sí, y eso no se muestra en tus videos, obviamente, ¿no? No, ni aquí, no, no, este, qué tanto, podrías decir que si eres tú en los videos, o qué tanto a veces te contienes, o incluso a veces grabando, tiras un chiste y dices, ah, bueno, pero eso lo voy a quitar ahorita, y vuelves a agarrar el pie de lo que estabas diciendo, mmm, mi, mi Instagram, es personal, es decir, era, era, era mi Instagram, y cuando empecé a hacer contenido ahí, no cuento TikTok, porque TikTok siempre surgió como creación de contenido, cuando Instagram empezó a ser como de creación de contenido, yo entendí que tengo una responsabilidad con la gente que me ve y con lo que quiero mostrar, entonces, trato de cuidar mucho eso, eh, porque vuelvo a lo mismo, mi intención no es destruir, sino construir, entonces, siempre he tenido como ese, 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 cuidado, no es que mi humor sea muy, bueno, sí es muy, muy, muy ojete en muchos casos, con mis amigos, pero, vamos, tú sabes en qué momento puedes decir las cosas y con quién, no porque digas algo muy cancelable en una plática entre dos, quizá con toques de humor, no porque lo digas en serio, no significa que es lo que piensas, ¿no? Y en un contexto distinto, o sea, eso no lo vas a decir si estoy en una iglesia, no sé por qué estaría en una iglesia, pero si estuviera en una iglesia, pues no, ahí no se lo vas y lo dices al padre, ah, padre, pues no, no, o sea, siempre hay que saber cómo lo dices, y yo eso lo he aprendido, porque, vuelvo a lo mismo, soy experto en regarla, soy muy bueno para decir comentarios que nada tienen que ver, y me ha pasado que hay gente que luego se molesta, porque digo cosas que no tendría que decir, pero porque a veces soy así, soy muy directo en ciertas cosas, entonces trato de eso cuidarlo en las redes, porque también entiendo que vivimos tiempos difíciles en las redes, hay que saber cómo expresar ciertas cosas, yo soy muy malo hablando, de hecho, soy muy malo, de hecho, mi papá se sorprende en muchos casos de cómo este güey está diciendo, anterior, si ese vato es pésimo hablando en la vida real, o sea, es así, entonces quizá porque pienso más, y trato de como, me vuelvo más, más inteligente en lo que digo, o sea, como me vuelvo más erudito en lo que tengo que decir, para no regarla, erudito, también lenguajito, sí, por favor, no creas que sí leo el diccionario, este, pero sí, trato de tener eso, por ejemplo, decir algo, creo que nunca lo he mencionado, pero hace unos días subí un video de dos paquetes de cuerdas, uno era original y otro era pirata, y en eso, el cerniball, ajá, el cerniball, y para hacer el hook, para no empezar el video diciéndote, uno es pirata y el otro es original, vamos a ver cuál es, mi hook fue mi gancho, para los que no hablen inglés, hook es gancho, para quien no fue a escuela, para quien no fue a escuela, para quien fue a una escuela pública, yo tenía una maestra que me decía en la escuela pública, que leche en inglés se decía milch, y ya cuando la corregimos después de varias clases, dijo, es que yo no sé inglés, me pusieron esta clase, así que tiré en paro, porque yo no sé inglés, y su compañera X que sabe inglés, porque ya tiene el tofu y no sé qué, me va a ayudar a darles la clase, pero sí se aventó varias cosas que, entonces inglés yo aprendí con los videojuegos, nada más, muchos, fueron grandes tutoriales de inglés, porque no se entendía ni más lo que tenías que hacer, porque antes no venían subtitulados, ni traducidos, ni traducidos, hasta Halo, no creo que antes fue otro, no sé si Perfect Dark Zero, un doblaje muy malo de Perfect Dark Zero por cierto, aquí iba con esto, ah sí, en ese video mi hook, mi gancho, era este, decir, así como tú no, la idea fue, así como tu novia te pone, te vea la cara, aquí te tratan de ver la cara, entonces yo cuando lo pensé fue así, pero dije, no lo puedo decir así, porque también te puede engañar un vato, entonces yo no me quiero poner una postura, de solo las mujeres engañan, solo los hombres los engañan, no sé si quien engaña más, me vale madres, pero entonces lo dije como, así como tu vato o tu morra, si te bien dicho, tu hombre o mujer te puede engañar, y lo lancé, porque no quise entrar a ciertos terrenos, no significa que por eso mis videos tienen lenguaje inclusivo, cosas así, no es porque, o sea, no es porque no crea o no crea en eso, no me guste o no me guste, simplemente esto lo vi correcto decirlo así, y trato como de entender eso, que a lo mejor en una plática normal, pues ya está, lo dices y ya, pero luego de repente hay gente que lo dice y lo comenta, y si te quedas como ok, obviamente que cada quien tiene un estilo, yo, si yo por ejemplo uso el lenguaje inclusivo, la gente puede decir este güey, si no lo uso, la gente puede decir este güey, nunca le vas a agradar a todo el mundo, pero si trato de hacer lo que yo siento que es correcto, y que conforme voy creciendo, voy aprendiendo que puedo comunicar, en este aspecto nada más de la comunicación de mis redes sociales, entonces mi humor, si trato de meterlo, pero mucho de mi contenido no es, si es cagado, pero no es, no es como el de Josué, o como el de Eduardo Ascanio, Eddie Ascanio que hace sketch musicales, chistosos, quizás si puedes decir, ja, si, esto del novio novia que te engañó, y luego las cuerdas, pero ya está, o sea, ahí queda, entonces es como más relajado, pero si soy como, como hago el contenido, soy en la vida real, solamente que quizá no tanto mi humor, sí, claro, de todos los guitarristas que has entrevistado, porque también vi ahí varios reels y eso, de hecho yo no entrevisto, o sea, eso es algo que, conversado, sí, platico, es que yo no estudié comunicación, no soy entrevistador, no, no soy, ni pretendo serlo, soy un, siempre he sido Lulú, Lulú, no me refiero al refresco, sino me refiero a la Lulú, la, no es cierto Mafalda, perdón, es Mafalda, bueno, entendí la referencia, del refresco, sí, pero por qué pensé, bueno, Mafalda, siempre he sido muy preguntón, Mafalda era preguntona, por eso lo dije, lee un libro, te lo recomiendo, lee uno de Mafalda, ya se me olvidó, ¿quién no era? no, la verdad solo ubicó Mafalda, no, ¿quién era el que hizo? ¿para qué te iba a leer un libro? no me acuerdo quién es el que lo hizo, era un argentino, bueno, el punto es eso, el punto es que siempre hice muy preguntón, y cuando voy a una entrevista, lo que hago es preguntar nada más lo que me da curiosidad, ¿sabes? pero, perdón, continúa. No, está bien, de todos estos guitarristas con los que has platicado, les has hecho preguntas, desde que has sido Mafalda, has expresado tus curiosidades e inquietudes, ¿cuál de todos estos consideras que ha sido el más top con el que has podido conversar? Ah, no, no, una vez mi hermano me dijo, güey, ¿cuál es el contacto más famoso que tienes en tus celulares? Pues no, ¿estás grabando? Sí, no, pues no, no es, o sea, es que no puedo decir como más top, porque todos los respetos, no es como de este güey, pero este güey, no, pero lo que sí te podría comentar, por ejemplo, es que al que sentí como más complicado por todo el proceso y la producción que lleva detrás, Pablo de Camila, fuimos a, un amigo yo, fuimos a Toluca, a grabar el contenido ahí, y fue a hablar con su personal, incluso tuve que hacer como un, firmar un contrato con, no sé si era Sony, la disquera, con sus managers, ¿qué vas a subir? no, pues tal, ¿cómo lo vas a hacer? Quizá con otros es como de, sí güey, cáele aquí el ensayo, te invitamos una chela, así de, vale, acá fue más, más complejo, y para mí fue muy, órale, o sea, estoy, estaba en un teatro en Toluca, y ahí estaba Samo, ¿sabo? Samo, ahí estaba el baterista que era el zurdo, ahí estaba el Pablo, ahí estaba Mario Dom, y yo estaba ahí literal al lado de ellos como, ni una persona de seguridad ni nada, o sea, era como de, me tenían la confianza y sabían que era algo profesional, a pesar de que era un vato con una cámara y una mochila y un celular ahí grabando también, y Pablo muy, muy amable, muy chido, entre a camerinos de ahí, o sea, un chorro de gente ahí afuera esperando que saliera Mario para fans ahí quererse tomar la foto, y así es como, a un lado, ahí va a pasar Mike porque va a platicar con Pablo, y yo me sentí como, tomen eso fans de Camila, y fue algo así como de, wow, gracias Pablo porque no me conoces, y me diste esta atención y confiaste en mí de que lo que he hecho es algo que te gusta, y yo directamente, afortunadamente los he contactado así, todo inició porque una vez fui a un festival que se llama Fonifest, que creo que ya no existe actualmente, fue, no sé si fue, fue en el oriente, en Zahualcó, no sé si fue por allá, pero fue en el oriente, en el estado de México, por allá, pasando Tláhuac, se me fue el nombre de dónde es, pero el punto es que me llevaron para crear contenido, y lo que te decía hace rato, no, era de, crea, pero qué, crea, sabes, y yo llegué y dije, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, pues les voy a preguntar, qué usan eso, si tengo curiosidad de saber qué usan, pues les voy a preguntar, entonces viene bajando Brati, y, oye Brati, ¿qué usaste? No, pues está, no puse esto, no puse, ah, chido, y yo dije, ah, pues voy a hacer esto, y le empecé a preguntar eso a los que estaban ahí, no encontré, eh, algo nuevo, porque ya existe gente que hace eso, hay un canal literal en inglés que hace eso, sí, sí, y no encontré nada nuevo, pero fue lo que en ese momento dije, pues a mí me da curiosidad saber, y así empecé, y empecé a hacer más y más, y luego esas personas que me llevaron ahí, empezaron a decirme, pues mira, esta es esta artista, esta es esta banda, luego yo no continué trabajando ahí, bueno, trabajando, porque no había paga, pero yo no continué estando ahí, y dije, me voy por acá, yo solito, y de repente era de, a Pablo dije, ah, Pablo vi que me seguía, pues le voy a mandar mensaje, así, hola Pablo, mira, pues yo, soy creador, ahí humildemente, no conmigo, Rita, soy creador, fíjate que soy creador de contenido, y fíjate que hago esto, y, ¿crees que podría? No, que sí, yo sigo tu contenido, me gusta, claro, jálate, vamos a hacer esto, entonces ahí fue cuando yo fui allá a Toluca, y muy chido, entonces dije, órale, y afortunadamente he tenido la posibilidad de hacerlo con otras personas más, directamente yo los contacto, algunos me siguen, ya me seguían, ya platicamos, y hacemos las cosas, y así ha funcionado. Ok, justamente ahorita que decías que Pablo te dijo, ah, yo sigo tu contenido, y así, dentro de este círculo, pues sí, personas que a veces llegas, y quieres preguntarles algo, ¿qué sorpresa te has llevado? Que te digan, ah, claro que sí, yo ya te seguía, sigo tu contenido, o así, o la mayoría de la gente no te ubica. Y, o sea, como un creador que diga, sí, o sea, con los guitarristas que llegas, y que te, que tan común es que llegas, y, ah, sí, ya te conozco, ya sé quién eres, o, o, ¿qué tanto no sucede? y sales como de, ah, un vato más preguntándome cosas. Pues la verdad es que sí sucede, la verdad es que sí, muchos me conocen en ese sentido, obviamente hay gente que ni tiene la más mínima idea de quién soy, pero sí me ha pasado, hace unas semanas fui a ver a una, justamente a Melisa, una chica que te mencioné hace rato que crea contenido, tuvo su presentación en, en un foro de Hermes Music en el centro, y en eso vi a tocar a Pablo, Pablo Loyo, espero no haber pronunciado mal el nombre, es que soy muy pésimo con los nombres, ya se habrán dado cuenta que no me acuerdo todavía del cantante de Molotov, y digo que es de mis guitarristas favoritos, no puede ser que no me acuerdo, bueno, me lo encontré a Pablo, que él es músico de, de, de esta Majo, esta María José, y, y en eso cuando me acerqué, me dijo, oye, muy chido tu contenido, te sigo, yo no sabía que me seguía, y era como, ah, gracias, qué chido, este, me gustó eso, ¿no? Ya más o menos empiezo yo, yo, yo más o menos veo un patrón, por ejemplo, cuando estoy en el metro, aquí en la ciudad, y si veo que un chavo, sobre todo un chavo, también puede ser chica, pero la verdad es que ahí siempre son chavos, son hombres, eh, se sube al metro, tiene pelo largo, una playera de Motley Crew, pantalones negros, me deslavados, me va a conocer, entonces, a mí, yo no trato como de ponerme en frente así de, soy, güey, no, o sea, yo estoy normal, sí, me ha pasado que se me quedan viendo, eso es súper incómodo, pero me ha pasado que se me quedan viendo, y a veces en grupos, ¿no? Es como de, sí, 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 y se me quedan viendo así, y, y, ajá, no, no, nada más así, y yo ya vi que me vieron, y obviamente yo no voy a hacer como un, hola, o voy a decir, ¿quieres una foto, verdad? Porque se me hace como un, si tú no me la pides, yo no, o sea, si tú no me acerques, yo no me, no, yo no rompo el hielo, ¿no? Porque no, no sé si igual y es porque me parezco a tu primo, ¿no? Yo qué sé, entonces yo me quedo ahí, una vez me pasó que fue porque me parecía Josué Perrín, y me dijeron, ah, Josué, deja una foto, no, güey, no sé Josué, este, una vez me pasó así eso, pero, yo no soy, pero tome una agüita, pero tome agüita, güey, por cierto, Monster, patrocíname, por favor, este, y ya una vez me pasó en el metro, de hecho hace como un mes, metro viaducto, venía con un amigo, íbamos a subir el metro, primer pie que le iba a poner a metro viaducto, y en eso un güey llegó aquí y me pegó así, bueno, con la mano así, y me hizo así, y yo, güey, qué pedo, pensé que iban a saltar, y me dice así, qué onda, y creo que como que hice un manotazo, y me dijo, tú eres Mike Hesel, y yo de, ah, perdón, es que, es que me asusté, perdón, sí, ¿cómo estás? Ah, no manches, sí eres él, ¿verdad? Sí, ah, ok, y un silencio incómodo, yo pensé que iba a decir, ¿puedo tomar una foto? o que iba a decir algo, una duda que tenía, o algo, ¿no? Ah, yo, ah, ¿necesitas algo? Algo decir mejor, no, 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 es que nada, quería saludarte, bueno, bye, y fue como, o sea, porque llegó, me asustó, fue así, como de la manera más rara, random, y yo de, ah, ok, ¿el metro o lo perdiste? No, apenas iba a subir a la estación, o sea, estaba pasando por la tequila, ya, él se fue para otro lado, me ha pasado que vengo con, una vez me pasó que estaba en el metro con mamá, y, y yo veía del lado, ahí me están viendo, porque me están saludando, bueno, no están saludando, están como de, wey, y, y, y pues no me hablaban, y yo estaba del lado con mamá, entonces ya me bajé, y ya nada más dice así, y ellos, porque pues ya vi que era, que me querían, este, saludar, pero sí, o sea, sí me ha pasado como varias como anécdotas, se siente bonito, y, y siempre trato de tener el tiempo para las personas, me ha pasado que estoy enojado, estoy de malas, y, y se me acercan, y siempre trato como de, sacar una, una, sí, sí, una semana me pasó, iba hacia una junta que se canceló a la mera hora, pero yo ya estaba en camino, ya había pagado el Uber, estaba ahí, este, me sentía mal de la garganta, me sentía incómodo, y estaba así tenso, tenso, y en eso bajé las escaleras del metro, casi todo pasa en el metro, pero iba bajando las escaleras del metro, alguien me vio, me alcanzó, y me dijo, Mike, y yo, sí, hola, voy a tomar una foto contigo, y luego, luego como me, me dije, wow, sí, entonces ya todo chido, normal, bye, y ya dije, wow, sí, o sea, qué chido, o sea, esto como que me, 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 me dijo, ya, güey, o sea, por algo haces las cosas, Entonces, por algo pasan las cosas, este, ya, ¿no? Entonces, lo hice también una vez, igual en el metro, eh, tengo un problema con mi tarjeta del metro, metro, si estás viendo esto, Martín, si estás viendo esto, ponte las pilas, papi, este, pues llegué, y le puse la tarjeta así, en el, en el, en el, en el, que te, te registra el cobro, y no jalaba, entonces yo estaba enojado, y hice así, así a la madre, con mi, porque lo tengo en la, en la cartera, así, le pegué varias veces, porque yo sabía que no iba a jalar, entonces le pegué así, con la, con la cartera de la tarjeta, ya lo saqué en la tarjeta, lo puse, y pasó, ¿no? Era por eso, porque no lo, no lo leía, no fui, y en la noche, fui a una fiesta, ¿traes más tarjetas en tu cartera? No, o sea, o sea, sí, sí traigo otras, pero, o sea, está así, y le pongo así, pero no, ojalá, entonces ya lo saqué, y la puse, según yo, también puede ser por las demás tarjetas que, no, pues es que mira, la de Western Union, digo, la de, ¿cuál es la otra? es la cara, la American Express, como tengo muchos ceros en esa cuenta, pues no, no la le, ¿no? Exceso de dinero, no, pues entonces no la leí, entonces le pegaba así, entonces en la noche fui a una fiesta, y estaba en una fila para ir al baño, y en eso se acercó, creo que una chica o un chico, no me acuerdo, se acercó una persona y me dijo, yo te vi en el metro en la mañana, me iba a acercar a saludar, pero le estabas pegando a la taquilla, dije, no, mejor no me acerco, yo, no, 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 sí, no, no te preocupes, tú, qué pena, tú acércate, no, no, no hay problema, sí, bien, bien random, otra vez me pasó, esta vez no en el metro en un camión, pero sí me di cuenta en el metro de lo siguiente, me subí en un camión, traía mi guitarra, bajé en el metro, y en eso saqué el celular, y vi que decía un mensaje, ¿eres tú verdad? Mike, ¿eres tú? Mike, si eres tú, voltea, Mike, Mike, ah, ya te bajaste, no te alcancé a ver, pero si eras tú, ¿verdad Mike? O sea, que alguien me vio en el camión, y yo también ahí estaba yo como en mi momento más esquizo, como enojado, no sé qué estaba haciendo, y cuando vi eso dije, ching, o sea, eso es otra cosa, también hay que tener como, ser como consciente de todo eso, porque nunca sabes en qué momento te están grabando, como en este momento, nunca sabes qué estaba sucediendo, y pues como dices, ¿no? Eres humano y puedes hacer cosas, tengo mis demonios, tengo mis cosas malas, soy una persona ruda, tomo Monster sin azúcar. ¿Con qué guitarrista te gustaría tener la oportunidad de estar de preguntón? Con todos. ¿No hay alguno que digas, me encantaría tal? Qué bueno que no dijiste entrevistarlo, lo ibas a decir. No, dije preguntón. Sí, no, pues no, 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 o sea, con el, soy, agradezco mucho que poder tener el contacto con varios, hay guitarristas con los que he platicado que ni conocía, o sea, es como de, pues bueno, ya estoy aquí, o sea, no, no como decir como este vato, ¿no? Sino como de, ya estoy aquí, vamos a hacerlo, no estoy denigrando como el hecho de que no lo conozca o que no me agrade, obviamente si hay alguien que no me agrada, no lo grabo, o no, no platico con él, es, pues sí, eh, pero no, o sea, no sé si te puedo decir a alguien ahorita, me gustaría mucho con gente de la escena, del rock nacional, me quedé con ganas de Lino, Lino Nava, estuve a punto de, pero no se dio, de hecho Lino iba a ser el primer guitarrista que yo iba a platicar con, y pues no, ya no pude, muchos de esa escena, Juanes, no sé, digo ya soñando grande, Juanes estaría épico, preguntarle por qué tocó si can destroy, sería, este, este, no, o sea, estoy hablando como latinos, o gente de, de este lado, ¿no? porque si nos vamos a, Kirchame, este, Slash, Billy Gibbons, cosas así, pues obviamente, ¿no? Yo no sé hablar inglés, pero pues me las ingenio para entrevistarlos en inglés, este, y en portugués, hubo una, ¿un traductor ahí? No, no, yo es como, ya güero, ¿qué onda? ¿qué cosas? Güero, pedales, güero, güero, ¿qué pedales? Este, sí, gente de, el guitarrista de Molotov, posiblemente, qué pena que estés viendo esto, guitarrista de Molotov, y no sepa decir tu nombre, pero, es que se me va la onda, se me está yendo bien cañón, Tito, Tito, no me pidas el apellido, porque ya no me acuerdo, pero, Tito, Tito, Tito de Molotov, Tito Fuentes, sí, espero haberlo hecho bien, Tito Fuentes, ya, ya, este, para el que se quedó en esta parte del podcast, y ya se dio cuenta que, lo tenía aquí, o sea, era como, güey, ya, dilo, dilo, aquí en los comentarios, ya lo dije, Tito, este, me encantaría con, con, con Tito, con cualquiera de los molochos, soy muy fan de Molotov, me gusta mucho, Markovich, tuve muchas, muchas ganas de, de platicar con él, es mi guitarrista mexicano favorito, sí, ya sé, nació en Argentina, nació en Erizo, y ya, 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 ya lo sabemos, ya, siéntate, ya lo sabemos, este, y, y platicar con él y todo fue, muy chido también, eh, también con Huesca, en su momento, eh, y así, este, pues varios, no sé, ahorita, no, no, no sé si tirarte más, más nombres, pero, de que hay varios, hay varios. ok, eh, así, ya lo pregunté, ya lo pregunté, pues, no sé si hay algo más que quieras agregar para este episodio, no, yo, tengo, todavía le queda la mitad de Monster, entonces, si alguien sigue esta, a esta parte del video, yo tengo cuerda si quieres preguntar algo más, eh, ah, sí, sobre esta guitarra, que vi que, que igual varios te preguntan, ni siquiera me acuerdo de la marca, pero es una marca mexicana, ¿Cream? ¿Trabajas con ellos? ¿Tú compras las guitarras y simplemente las haces por emoción, o cómo está ese deal con ellos? hasta este momento, yo no tengo exclusividad, en ese sentido, porque, yo siempre he sido así, no me gusta, yo no tengo mi guitarra perfecta, sí, te puedo decir que me encantaría tener una Les Paul Custom blanca con negro, porque, una vaca, me gustaría tener la vaca y tocar la vaca con esa canción, con esa guitarra, perdón, sería épico, la vaca y el pollito, no, yo decía la vaca, no, pero yo te pregunto si la vaca y el pollito, no, nunca me gustó tanto la vaca y el pollito, la verdad, no, no, no era tan fan de esa serie, de Bob Esponja, sí, Padrinos Mágicos y todos, bananas en pijama, wey, bananín, wey, no, y bananín, y bananín, y bananín, este, pero no, todo esto, con todas las marcas, es como, yo siempre trato de apoyar, siempre tratar de entender qué es lo que necesitan, tratar de ayudarles, apoyar con lo que pueda hacer, soy muy metido, si necesito ir a tu oficina para platicar y conocerte, démosle, no nada más por chat, no nada más por vamos, platiquemos, vamos a ver qué se hace, con Krim, así fue el acercamiento, con Krim fue, es uno de mis momentos más, me siento feliz por ello, no se me está quebrando la voz, estoy eruptando, perdónenme, este, porque fue en el World Tree Center, en el, en, iba a decir, el NAM, la Soundcheck, la NAM mexicana, fui al NAM, wey, mexicano, pero fui al NAM, wey, y, no, aún no tengo la visa, pero como escucharon en este video, tú que estás entrevistando a la gente de la visa, me la vas a dar, tan fácilmente, ya viste este video, me estás investigando, no, no, voy a pasar la entrevista, bueno, el punto es que estaba ahí, pero ya vio también que no hablas inglés, porque no tengo intenciones de quedarme y vivir allá, entonces, fui caminando por ahí, y vi las Krim, y dije, ah, qué chido, platiqué, no sé qué, y Luis, que es el, 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 no sé si decirlo así, pero el dueño de todo esto, me dijo, sí, hemos visto tu contenido, nos gusta mucho, bla, 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 hola, cuál te quieres llevar, yo, qué, sí, cuál te quieres llevar, porque queremos colaborar, y no sé qué, wow, wow, o sea, gracias, este, va, no, y, y, pues, esa estaría chido, las empecé a probar, esa, clavé con esa, que es con la que tengo actualmente, y sí, dale, muévela, este, no te vamos a decir, haz 10 videos, haz 5, quiero que conozcas la marca, que nos conozcas, dale, me sentí muy cómodo, muy chido, y, me marcó mucho que, cuando la fui a recoger, porque se fue un día, no me la podía llevar ese día, el último día fui, y al lado de mí estaba Markovich, esa fue la primera vez, que lo vi en persona, y para mí fue algo como, o sea, quiero entender, porque a lo mejor, con todo esto que estoy diciendo de Markovich, y lo que has visto en mis redes, y que voy a tocar con él, puedes pensar que, que soy Markovich boy, o Markovich fan, y todo eso, o sea, lo respeto, lo, ¿qué no pasaría? No, no pasa nada, lo admiro, lo respeto y todo eso, pero no, no soy fanboy de nadie, y le agradezco la confianza, sobre todo eso, le agradezco mucho a Alejandro, pero lo que voy es, este, me sentí muy chido, porque era de, orale, estoy recibiendo un instrumento muy importante, al lado de alguien que, pues yo respeto, admiro lo que hace, y que para mí es referente, en sonido y en guitarra, entonces dije, wow, o sea, qué chido, y no era cualquier guitarra, entonces me sentí como muy marcado en ese momento, y, con todas las marcas hago eso, no tengo una marca que yo pueda decir, que nada más esta, no nada más por lo que te acabo de decir, de que a mí me gusta escuchar sonar todas, sino porque, imagínate que nada más tuviera una marca que todo el día hable de esa, mi intención es hacer que más músicos se acerquen a esto, que haya más guitarras y todo eso, y si nada más te hablo de una, pues a lo mejor no estoy logrando ese objetivo, porque estoy dando a entender que nada más con esa, y haga esto también, que yo sé que esto es complicado, e incómodo quizá para algunos casos de algunas marcas decir, pero cómo vas a estar hablando de la otra también, y que entiendan y digan, entendemos Mike tu trabajo, yo he estado en juntas y me dicen Mike, entendemos que de repente hablas de esta y todo eso, y entendemos que el mundo actual es ahora así, pero queremos trabajar contigo, y yo es como de wow, gracias por entender esa parte, y saber que es importante para mí decir existe todo, de hecho tengo una serie de contenidos en mi canal de YouTube, que casi no saco en TikTok o en Instagram, hablando sobre, no uses Fender, usa estas, no porque Fender esté mal, sino porque sé que como guitarristas lo primero que vemos, ah no dice Fender wey, no rifa, es como de wey, también hay otras, también hay otras marcas, no dice Gibson, hay otras, entonces no es que esté en contra de Fender, o que no quiera ser artista Fender, o que no sé, sino como, y siempre he sido así, de hecho mi primer guitarra ya profesional, no de paquete, que también puede ser profesional, pero ya sabes a lo que me refiero, fue una Ibanez Telecaster, porque yo no quise una Telecaster Fender, entonces mi naturaleza, o una Squier Telecaster, es decir, hay otras opciones, así si yo ya antes era así, porque habría de cambiar, entonces yo lo trabajo así, y agradezco la confianza. ¿Hay alguna marca con la que te gustaría colaborar? Electro Harmonix, si estás viendo esto Electro Harmonix, ¿ah por el FUS? Puedo ser tuyo, pues no sé, Electro Harmonix fue la marca que me hizo decir, ellos hacen el FUS ¿no? Sí, el Big Muff, ellos hacen el Big Muff, este, quiero, quiero dedicarme, o sea para mí era muy loco decir, imagínate que algún día, esté probando pedales, de Electro Harmonix, y grabando videos con ellos, estaría muy loco, afortunadamente ya conseguí esa meta, ya he trabajado, no para Electro Harmonix, pero sí para tiendas que tienen Electro Harmonix, y aprobarlos, y decir, wow, qué loco, eso para mí, por eso le tengo ese cariño a Electro Harmonix, entonces sí, pero mi pedalera no va a saber que tengo 10 pedales Electro Harmonix, no, sería un Big Muff, sí, también me gusta mucho a mí apoyar a los mexicanos, Paradox, marca de pedales mexicanos, Cream, marca de guitaras mexicanas, Strap mexicano, Kings of Groove, Plumillas mexicanas, las de Nexus, Nexus, sí, creo que son Nexus Picks, de Eddie Warboy, Cables mexicanos, Soulcore, Pedalboard, Royal Pedalboards, mexicana, creo que tengo todo un equipo, ah, no tengo la playera, pero, Gabinetes Tamayo se llama, la marca Tamayo también tiene sus pedales, creo que todo, eso no lo tengo, no tengo un gabinete ni amplificador Tamayo, pero sé que los tiene, trato de usar mucho lo mexicano, M Pedals también, MX East Pedals, hay muchas marcas de pedales mexicanas, y cuerdas mexicanas, están las de Kings of Groove también, que acaban de salir, que acaban de salir, también salieron para guitarras, no, aún no han sacado, aún no han sacado, pero, no, son para abajo, pero, este, sí, siempre trato de, de usar mucho lo mexicano, apoyar mucho lo mexicano, y, y darle su lugar, porque ahorita, está muy cañón con, con la gente asiática, eh, o bueno, no la gente asiática, sino los productos que hacen allá, está muy cañón, están, están invadiendo todo, de un sentido positivo, no lo estoy diciendo negativo, nos da muchas herramientas, muchas oportunidades, pero como alguien que hace, está en ese negocio, sí puedo pensar, que puede ser negativo, no negativo, complicado competir, en un mundo así, entonces, eh, entiendo el valor, y, y respeto, el que se están aventando, Cream a hacer sus guitarras, Paradox a sacar sus pedales, y, quizá las correas, y todo ese, ese rollo, pues esté un poco más fácil, ¿no? Pero, equipo ya más caro, lo que dices, ay, cuatro mil pesos en un pedal, de una marca mexicana, no lo sé, crack, pero, dar esa, dar esa confianza, si, o las guitarras, Cream también, pues por lo que valen, siempre trato de, no por ser patriotero, ni nada, sino por entender, lo mismo, sé que es difícil ser músico, sé que es difícil ser creador de contenido, no sé qué tan difícil sea, tener un producto mexicano, en el medio musical, pero, bastante, creo entender que es complicado, no tengo, no existe el pedal Mike Hessel, la guitarra, en este momento no, no lo entiendo el 100, pero sé que hace muy difícil, ok, te gustaría ponerle tu nombre, a pedales, amplificadores, que sea el modelo Mike Hessel, sería color verde con negro, este, porque me gusta mucho el color verde con negro, por eso lo llevo puesto, como una interna verde, no, por Type of Negative, ¿Ubicas Type of Negative? Escucha Type of Negative, Type of Negative, muy buenas, una banda de doom metal, este, Uyos utilizan ese, ese color muy marcado, eh, sí, estaría chido tener como signatures, en algún momento, no es algo que me tenga la presión de, ya me han ofrecido en algunos casos, pero hasta no entender, o ver un proceso, más detallado, más, que se pueda hacer, no, no he hecho nada, en ese sentido, pero estaría, estaría coqueto, coqueto y audaz, ok, ahorita también nos mencionabas, que sigues tocando, bueno, artistas ya casi no, pero tu música original, y que también sigues tocando, otro, otro tipo de música, eh, ¿qué otro tipo de música tocas? o sea, también, vas al bar y tocas, eches el repertorio de rock, o te vas al versátil también, ¿qué otro tipo de música también tocas? Lo que yo le respeto mucho, a G. Martel, a la escuela donde yo estudié, fue que me ayudaron, a ser un músico de bass, güey, oye, pero es que este ensamble, quiero tocar cumbia, y tienes que presentarte, pero yo no sé tocar, vas, aprende, estudia, practica, e intenta hacer lo mejor de ti, en un escenario real, o con músicos que están ahí, o en un ensayo, entonces, yo le agradezco mucho eso, al lugar en donde, eh, me forjé en esa parte, porque yo estudiaba en muchos lados, entonces, con esto lo que te quiero decir, es que yo, he aprendido, ciertas cosas, de cómo ser versátil, y cómo, a lo mejor, cómo acompañar en cumbia, a lo mejor cómo acompañar en bosa, a lo mejor cómo acompañar en metal, en jazz, en rock, gracias a esos momentos reales, en donde tenía que hacerlo, sin embargo, todo me suena, o me suena mucho a rock, soy muy rockero, entonces, latín, con rock, jazz, con fusion, jazz fusion, rock, metal, más rockero, no tan metalero, si toco más el traste cero, y el traste uno, entonces, o le pongo terceras, a los acordes, que eso ya no es tan metalero, teoría musical, una vez toqué también reggaetón, en un momento, pero, todo gracias a, a ponerme a prueba, a entender como ciertas cosas, todo me suena rock, soy más rockero, porque es mi estilo, es mi, mi enfoque, y también me di cuenta de eso, todo, todo músico, debe saber tocar, muchas cosas, no nada más lo que le gusta, pero nunca perder, lo que decimos en un principio, de su identidad, como Bob Esponja, este, tener en claro, que puedes hacer varias cosas, practicarlas, saberlas hacer, pero, eh, quedarte con lo tuyo, saber que tú, tienes un, sonido único, y, hay guitarristas que prefieren ser camaleones, pero yo prefiero, ser, eh, un camaleón, que es fácil de encontrar, ok, un camaleón que no es, camaleón, sí, sí, un camaleón que no es, un camaleón, exacto, sí, exactamente, un camaleón mal hecho, sí, un camaleón que falle, ok, este, te llevas, que el mismo equipo siempre a todos lados, o depende del geek, te llevas a cierto equipo, tengo una cosa bien rara, que, que, que si son músicos, guitarristas, a ver si también están conmigo, humanizo cosas a veces, no me gusta mucho humanizar animales, por ejemplo, pues, es que los animales no son cosas, no, 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 pero lo que es que, lo que me refiero a humanizarlos, es como, por ejemplo, ponerle el suetercito, y todo eso, sí, digo, a veces por cuestiones médicas es importante hacerlo, pero, este, ay, se durmió, está comiendo de mi plato, qué hermoso, no, carnal, te va a pegar algo por ahí, pero me refiero a humanizar, bueno, ya me estoy yendo muy lejos, humanizar pedales, humanizar guitarras, es algo que hago mucho, de repente es como de, a este geek, voy a tocar con esto, y regreso a mi casa, y veo la otra guitarra como de, ¿por qué estás llegando ahorita? No, pues es que fui a una tocada, ay, ¿con quién fuiste? Pero en tu cabeza, horror real. fui con la, la Gia en él, pues yo no he salido en tres tocadas, a la siguiente vas, ok, y ya luego llego a donde están mis pedales, y, ¿a dónde fuiste? A una tocada, y, ¿con quién pedales fuiste? Pues con el otro, ah, pues yo hace mucho que no salgo de aquí, de este cajón, está bien, te llevo, entonces a la siguiente tocada, ahí me ves con otro pedal, porque me da, me siento así como de, está bien, te voy a sacar, trato de jugar mucho con sonidos, y obviamente no nada más los saco, porque tengo que sacarlos, pero trato de, de siempre sacar cosas de, de lo que tengo, porque afortunadamente tengo muchas cosas, de repente, obviamente tengo pedales predeterminados, que es como, ya ven aquí, estoy casado con ellos, y una guitarra con la cual puedo sentirme más cómodo, pero sí, siempre trato como de hacer eso, a veces me sale, a veces no. Ajá, justo era lo que te iba a preguntar, porque, a ver, dices este sentimiento de que, ah, no los, no los he sacado, voy a sacarlos ahora, pero el siguiente gig es, no sé, más cumbia reggaetón, que no necesitas tal vez un fus, y saca dos otros pedales, aún así, y tratas de encontrarles un sonido, dices, no, espérense. No, no, también, o sea, no, no, no me lo aplico tanto, no, no estoy tan esquizo, o sea, es como de, no, pues esta vez no lo saco, y no te quedas aquí, ¿no? ¿Con quién vas? ¿Con alguien? ¿Qué te importa? Y ya, bye. Pero una vez me pasó, que por andarle haciendo eso, muy exagerado, agarré una guitarra que, no estaba bien ajustada, era un evento muy sencillo, realmente, era algo entre compas, casi, casi, algo así. Y me llevé una guitarra, con multi efectos que también no había sacado, que sé que era muy bueno y todo, pero no lo tenía muy marcado, no tenía mis presets, sino como que agarré, ordené ciertas cosas, ¿no? Y tuve errores, la guitarra se desafinaba mucho, y tuve problemas, y fue, y en vivo, y fue como, madres no, o sea, no, tampoco tienes que andar sacando todo siempre, sacarlo a pasear. Sacrificar. No, no lo hago por una cuestión de que me vean, realmente es muy estúpido, pero lo hago por eso, porque las tengo ahí guardadas, y es como de, ay, no lo he usado, vamos a usarla. No, no es para que me vean cada vez con una guitarra nueva, no, no, no es eso. Pero, pues sí, trato de modificarlo, pero si tuviera que decirte una base de pedales, hay un pedal que utilizo mucho, que es uno de la marca M Pedals, en colaboración con MXX Pedals, que son marcas mexicanas, es un FOS tipo RAT, yo sé que el RAT no es un FOS, pero ese es un RAT que se llevó a un proceso, en el cual está como un FOS, se olvidó el nombre del original, pero lo hace, está basado en un pedal de Airquake Devices, Sun O, se llama Sun O con tres paréntesis, que es como muy, muy Doom, el pedal, muy Doom Metal, muy Stoner, muy de ese estilo, ese lo utilizo mucho, también utilizo, hay un pedal que soy fan de ese pedal, que es un, no me acuerdo cómo, Pegasus creo que se llama el nombre, del pedal, es un Mosky, se llama la marca, y es un pedal que está emulando al Clone Centaur, ese pedal que vale cientos de miles de pesos, pero este es un pedal que vale 600 pesos, y el maldito chiquitín, suena bien cañón, me gusta mucho cómo suena, es baratísimo, muy bueno, si lo ven, 100% recomendado, eso me lo llevo también, muy seguido a varios lados, y ya cuestiones de multi efectos, hay cambio, a veces utilizo la Helix, a veces utilizo, en modulaciones, perdón, o delays y reverbs de Helix, a veces utilizo, otro que tengo de Amplitube, voy variando, casi siempre, ¿un pedal de Amplitube o? Sí, un pedal de Amplitube, tiene sus, Amplitube sacó su serie X, que tiene distorsiones, un efecto que creo que es de color rojo, tiene sus reverbs, tiene sus delays, y tiene su modulación, que es el que tengo yo de color amarillo, que también puedes hacerlo plug-in y digital, yo soy más físico que digital, pero eso, y amplificador casi siempre salgo a mi amplificador box, tengo un AB30, no, no, AB, AB es el, AC es el, el A tienes una C, y el AB es cuando tienes una B, este, tiene una B30, y salgo casi siempre a él, pero, la verdad, tampoco me gusta andar cargando amplificador, a menos que sea para un show propio, entonces, cuando tengo que hacerlo más práctico, me llevo una, Multifectos Balleton, o, si allá me pueden prestar un amplificador, en el venue hay amplificador, o te lo ponen ellos, pues ya utilizo, me gusta, soy fan Marshall, me gusta mucho Marshall, Box, Orange, Fender también, Fender también me gusta, entonces soy mucho como de esa, de lo británico, y el americano, que es el Fender, ¿cuántas guitarras tienes? 13, hoy, hoy llego una nueva, 13, hoy llego una nueva, porque entre más las ves, y, ¿ves? ¿te usas las 13? ¿las 13 las llevas a su servicio al mismo tiempo? No les digas, porque se ponen, no, o sea, son, tengo acústicas, que son como, tres, no las saco tanto, a menos que tenga algo acústico, tengo, tres guitarras, que son, súper sencillas, dos, que eran las que, con las que empecé, muy sencillas de paquete, otra que es muy sencilla, otra que tengo guardada, por ahí, que quiero regalar, muy pronto, eh, como alguien más, como de alguien más, no, a seguidores, no, sí, sí, como alguien más, que también regala guitarras, ¿cómo? Hay un creador, ¿no? Este, el güerillo, ¿cómo se llama? Rodrigo, Roberto, no, ya sé quién es, pero no te voy a usar, no te voy a ayudar a pronunciarlo, me voy a dar publicidad gratis, no, sí, ya sé, ya sé, ya sé a quién hablas, no, bueno, yo tengo una, también tengo otra regla mía, que es, a menos de que tenga un problema muy grave, monetario, que necesite de urgencia, dinero, yo no voy a vender lo que me regalan, o los tratos que a veces me dan con equipo, no me gusta mucho eso, trabajar por equipo, porque es de, es lo que siempre digo, o sea, me regalas un pedal, y yo he intentado comerme un pedal, pero no puedo, no lo puedo digerir, entonces, de esto no puedo vivir, necesito que me pagues, y si quieres el pedal me lo das, si no te lo regreso, obviamente si he hecho algunas otras colaboraciones, que no, que tienen otros términos, pero a lo que voy con esto, es que tengo mucho equipo que me dan, ¿no? y una máxima que tengo yo, en mi forma de hacer las cosas, es que yo no lo voy a regalar, no lo voy a vender a nadie, sino más bien lo voy a regalar, o lo voy a intercambiar, porque yo entiendo que tengo esa ventaja, o ese privilegio, de que me dan cosas, que yo entiendo que cuando no tenía este trabajo, era muy complicado comprarme un pedal, o era muy complicado comprarme una guitarra, entonces a mí de repente ya mi cuarto está lleno, y es como de dónde meto las guitarras, dónde meto los pedales, aquí hay espacio, entonces yo cuando, una vez un amigo de San Luis Potosí vino a México, y le dije, güey, tengo aquí una batería eléctrica, el vecino de abajo se pone sus moños con quien, se pone nena, no la puedo tener aquí, me queda mucho espacio, ¿la quieres? No, que sí, ¿cuánto cuesta? Pues como 10 baros, güey, pero no, te la doy, y nada más, consígueme unos micros, que no valen 10 mil pesos, mucho menos, para que te salga chido, ¿no? Va, y si quieres llévate ese cable, porque no hay falla, pues te puede servir, o este, de repente he intercambiado otras cosas, a un amigo le di una pedalera con tal de hacer unos contenidos, a Manu, mi amigo tecladista productor, me llegaron unos pianos, y es como de, pues sí lo puedo tener en mi casa, ¿no? Está chido, pero tengo un amigo que es pianista, y sé que le puede ser útil, pues no, no lo quieres, o sea, si quieres, te intercambiamos otra cosa, este, me ayudas a grabar algo, ah, chido, entonces, ni siquiera es como, bueno, ese piano vale 15 mil, entonces vamos a, necesitas darme un trabajo de 15 mil, no, para tantas grabaciones, porque las vendes en tanto, sí, no, ni eso, o sea, es como, sí, o sea, entonces, yo siempre trato de hacerlo así, y afortunadamente, hasta, hasta este momento, nunca he tenido que vender algo, por necesidad, una vez con una colaboración, no voy a decir qué marca, pero sí, sí, se me hizo como muy, muy chafa, no chafa, muy, no me agradó, que me dijeran, este, cuando yo pregunté, ¿cuál es la paga? No, pues te vamos a dar este producto, y vale tanto, pues véndelo, yo, ah, caray, yo tengo, yo soy vendedor, en mi canal dice, vendo productos, ustedes venden productos, ustedes mandan esto a tiendas, y son distribuidores, y todo ese rollo, no, no me digas, véndelo, carnal, o sea, pues, ¿por qué no? Lo vendes tú, y de ahí sale, para que, aunque se me des unos pesos, ¿no? Ahí más o menos, entonces, a veces también, ¿no les dijiste eso? No, lo termino aceptando, la verdad, porque sí me funcionaba, pero, porque sí me funcionaba, pero, es un gran pedal que tengo, no, pero, también tienes que, o sea, uno va aprendiendo a negociar, uno va aprendiendo a hacer cosas, pero también, las otras marcas, también van entendiendo, que de eso, no puede vivir uno, entiendo que haya gente, que sí lo hace, sé que hay creadores de contenido, que dicen, ah, sí, dámelo, yo lo vendo, le saco el dinero, pero yo no soy tienda, yo no, yo, yo sé que es difícil hacer, lo que estoy haciendo, o sea, no hay mucha gente así, tengo algo que muchos no tienen, pues, ¿para qué lo vendo? Mejor, lo regalo, lo intercambio, entonces, hay una guitarra, una colaboración que hice, sí, lo puedo decir, con Temu, hice una colaboración, y, me dieron dos guitarras, compreste la guitarra más barata, ajá, compre la guitarra más barata de Temu, y, este, y dije, pues, estas guitarras, no es que no sirvan, pero, pues, a mí no me son útiles, entonces, las voy a regalar, ya regalé una, la otra no la he regalado, y es la que digo que voy a, voy a regalar, lo que, tengo una serie de contenidos que ahorita no frené un poquito, pero sigo haciendo, que es reviviendo guitarras, así se llama la serie, lo que hago es comprar guitarras usadas, las revivo, porque son guitarras que están, oxidadas, una vez me salió una con una cucaracha en, en, en el humbock, se las, no, ya muerta, se, ahí tenía su casa, es mi casa, y tengo un amigo que las resta ahora, las acomoda y todo eso, y se las regalo a gente que necesita una guitarra eléctrica, que por alguna razón no se la ha comprado, no tiene recursos para hacerlo, ya he regalado dos o tres, desde ese, de esa manera, es difícil, porque como yo sé que el que me está escribiendo el mensaje de que la necesita, la necesita, yo lo hago con, con, con la fe de que, con la buena fe, con la buena fe que lo va a requerir, lo va a necesitar y así, y obviamente va a haber gente que va a estar encantada con eso, hay gente que lo va a odiar, porque va a decir, no, pues fue arreglado, porque no sé qué, nunca se ha arreglado, pero, este, lo hago así, entonces, hay ciertas guitarras que también quiero regalar así, el año pasado tuve un evento en diciembre, ah, que por cierto, publicidad, dejar la publicidad al final del video no es buena idea, pero tú que te quedaste y te va un datazo, el 30 de noviembre de este año, del 2024, voy a tocar en un evento, junto a creadores de contenido, voy a estar yo, va a estar Takosama, que es un proyecto con, ¿ubicas Takosama? Sí, con Luis Heredia, Luis Heredia, que estuvo aquí, exacto, Luis, Ran Corona, que es el baterista, y este, Tiago André, que es guitarrista, tiene su proyecto, y también va a estar en este concierto, Axel o Alex, Sander Alex, que es un guitarrista peruano, muy conocido por allá, y bueno, también por acá, tiene muchos seguidores, vamos a estar juntos en un escenario, tocando juntos y por separado, cada quien su música, y por ahí sorpresas, spoiler juntos, este, y vamos a estar tocando este 30 de noviembre, los boletos ya están a la venta, si pudieras agregar el enlace aquí abajo, Passport, Pass Line, perdón, se llama la boletera, ahí los consigues, también va a haber Meet & Greet, y va a haber convivencia con seguidores de míos, de Takosama, de Sander, y el año pasado hice algo similar, pero no igual, en donde regalamos una, sorteamos guitarra eléctrica, guitarra acústica, creo que fueron tres, pedales fueron varios, straps, o sea, regalé un buen de cosas, y este año también van a haber sorpresas, también van a haber regalos, aún no puedo decir qué más va a haber, pero estén atentos por lo que, lo que llega, lo que va a venir. Claro, los que siguen aquí, ya lleva un rato. Yo digo que para, no sé si ya estabas pensando cerrar, no, ah bueno, pues que si tenías pensado como dar una recompensa, así como de, llegaste hasta el final, te vas a enterar de, o, ah bueno, sí, ahorita te lo damos, es como cuando estabas esperando que dieran las 12 en el Golden, para que tus papás se fueran a acostar, así, tú que te esperaste hasta esta hora del Golden, o del Wild On, es tu momento, o sea, hay recompensa, o chica FX, ya me abrí mucho, pero, este, es momento de que tengas su recompensa. ¿Cuál fue tu primera colaboración? Que, pues obviamente, los, todos los que hacemos contenido, en algún momento, decimos, estaría padre cuando me pase eso, digo, porque en mi caso nunca ha sucedido, de que estaría padre colaborar, o que me llegara tal, o así, cuál fue el primer producto que te llegó, que dijiste, wow, qué chido, que alguien se fijó en mí, y me regaló esto, y ahora, eh, ya lo tengo, así, de sencillo. El primer, la primera persona que se me acercó, y que, fueron dos, bueno, voy a, voy a meter tres, porque fueron como en los mismos tiempos, y, si bien uno, obviamente pasó antes que los otros, fue como en el mismo momento, el primero es, unas personas con las que actualmente sigo colaborando, que se llama Lag Music, que es una tienda de música, que tiene muchos pedales, y también un par de guitarras, ellos, el dueño, Raúl, fue el primero que, que se me acercó, y me dijo, oye, creo que podemos colaborar haciendo contenido, te gustaría hacer esto, ya llevo ahí con ellos, un par de años, haciendo cosas, y estoy muy agradecido por la confianza, de empezar ahí, me sentí muy chido por ello, y continúo ahí. El primer pedal físico que tuve, bueno, ellos me, en colaboración me dieron un pedal también, pero el primer pedal físico que tuve, fue de una marca mexicana, que se llama Trider Pedals, también tuve plática con él, y me comentó cosas sobre su pedal, y todo ese rollo, y fue el primer pedal físicamente, que pude probar, y Paradox, Paradox FX, que es este, de mexicana, no tiene tanto eso, o sea, estoy hablando de eso, tienen dos años, o sea, son cuatro años, en donde el primer año fue, crear, aprender qué es crear, fue el segundo, empezar a, que la gente, ya de marcas, me contactara, para ver qué onda, no tanto, pero sí, el tercer año fue de, ok, se hace así, y ya puedes colaborar, y trabajar más, y digo, sigo aprendiendo, y el cuarto ha sido mucho de salir, a tocar, salir, y empezar a, ok, ya tengo esto, vamos al siguiente nivel, y obviamente sigo en las colaboraciones, y todo ese rollo, pero, todo inició gracias a, muchas cosas, pero estas tres personas fueron, las primeras personas que se acercaron a mí, si, aquí va un fragmento para, para Instagram quizá, ¿cómo conseguir patrocinios? ¿cómo conseguir qué, qué producto, no? eh, antes de que empieces a ver, Ibanez, Fender, o la marca que me digas, internacional, en México hay muchos, productos, y hay muchas, muchas personas que hacen cosas, si quieres saber, cómo, trabajar con una de esas marcas, tan grandes, primero tienes que empezar, desde tu, lugar, de donde estás, entonces, al menos, eso yo lo recomiendo, claro, mucho asiático se te va a acercar también, mucha gente de allá, también, eh, tiene confianza con muchos creadores, desde, mucho, desde pocos seguidores, hasta allá muchos, pero, dale prioridad, yo te invitaría a que lo hagas, Pedales Mexicanos, hay muchos, Correas Mexicanas, Estras Mexicanas, Cuerdas Mexicanas, hay mucho mexicano aquí, que puedes aprender, a colaborar, y de ahí, como ir creciendo junto con ellos, y si quieres irte a otros lados, pues está chido, entonces, está muy padre que subas tu video, con tu cover, arroba, Ibanez, pero la neta es que no lo ven, o sea, no es, hay tanta gente que lo hace, que es muy, se pierde, entonces, quizá puedas empezar colaborando así, y de una manera más humana, es decir, hablando, mandando mensajes directamente, al Instagram, por ejemplo, de Ibanez, estoy agarrando, Ibanez como ejemplo, pues a lo mejor hay un community ahí, que te va a responder, nada, o ni siquiera lo va a ver, pero al de una marca mexicana, a lo mejor no hay community, entonces a lo mejor, te va a responder el mismísimo dueño, el que hace los pedales, o el que hace X cosa, y te va a decir, va, hagamos algo, o en una se te dice que no, pero, es más fácil, entonces, o no te lee, o no te lee, pero, es mejor, y es más humano, y empiezas a desarrollarte, y entender que, así como tú quieres cosas, gratis hasta cierto punto, o quieres, tener este sentimiento, o este estatus, que a veces da, el ser patrocinado, tener producto gratis, también conlleva una responsabilidad, y también conlleva, el crear un lazo, muy, incluso hasta a veces íntimo, con la gente que tiene las marcas, porque entiende su necesidad, de que si hoy no vende un pedal, por decir un ejemplo, pues no come, entonces, no es como que te va a dar uno, con la, le sobran pedales, no, o sea, te está dando como de, ayúdame, a que más gente, pues entienda, y vea lo que yo hago, así, puedas tener, 130 mil seguidores, o puedas tener mil, no importa eso, sino como que tu nicho, la gente que está pendiente de ahí, ayúdame a que, que conozca lo que estoy haciendo, y que pueda vender más, y que pueda, vivir de lo que estoy haciendo, porque a lo mejor hay algunos, que incluso, pues crean pedales en la noche, pero en la mañana, tienen un local de otra cosa, o, Uber, o no sé, yo qué sé, entonces, empieza por México, o por Latinoamérica, y ya luego, vete a, a pensar en otras cosas también. Bueno, vi igual, checando ahí el contenido que, que hay tú y yo ahí en YouTube, vi un podcast que grabaste con, Cris, creo se llama, ¿Cristian Vip? Sí, Cris te me invitó a su podcast, sí. Digo, nunca he visto su podcast, un día veré alguno, pero, vi ahí en el título de, que hay, alguien te copiaba de contenido, algo así, es clickbait, o si es verdad de eso. Un poco de ambas, él es la persona que, hace rato no recordaste su nombre. sí, sí, sí. No, si quieres, no estaba jugando. Es que no me acuerdo, Rolando Mora, sí, es él. Ay, no me acuerdo, es Rolando Mora, tal, sí, con 20 y medio. Este, sí es, sí es, o sea, sí era verdad, porque yo hice un video, que extrañamente y curiosamente, muy parecido al que él hizo. Pero ya está, o sea, lo hizo y, ya, no, pudo haber sido coincidencia, pudo haber sido que no, lo que haya sido, está chido, no hay problema. Lo comenté, porque también Cristian tiene sus, Cristian, tuvo ese, quería utilizar la palabra, tiene la fama de que tuvo un tema con él, tiene, muchos seguidores llegaron a partir de eso, pero no lo quiero decir de una manera despectiva, o sea, no estoy diciendo que gracias a eso subió, no, sino, ya sabes, pero no encontré la palabra, ni modo, fama. Tiene la, de que tiene un tema con él, no sé si es personal, no sé si no lo es, si es algo interno, la verdad no lo sé, pero donde se pelearon en algún momento, y está el clásico chiste de que Cristian, Rolando Morano es mi amigo, y como Rolando se ha peleado con, a cierto punto, no sé si es verdad o no, pero con muchos creadores, pues dentro del medio de creación, contenido musical, está muy, eso, ¿no? Porque Rolando es una persona, o su contenido está muy cañón, o sea, tiene muchos seguidores, y es referente en este punto de creación de contenido, entonces este, pues lo comentó también, porque venía propio de él, es algo como que él ha vivido, entonces me lo dijo a mí, como a ti también te pasó, y ya está, nada más dije lo que, lo que sucedió, pero realmente no, no, no lo conozco a Rolando, no, como te dije anteriormente, hay creadores de contenido que respeto, admiro, aprecio, y todo ese rollo, y hay creadores que no, pues están, existen, y no los conozco, Rolando es uno de ellos, su contenido no me gusta, y por lo tanto no lo consumo, así como no me gusta otras cosas, la casa de los famosos, por ejemplo, no soy fan de la casa, no, obviamente no, entonces, si por ejemplo, si me puedo llamar un ignorante de la casa de los famosos, no sé quiénes están ahí, entonces yo no veo esa cosa, no digo que esté mal ni nada, simplemente, yo no lo sé, soy ignorante, no sé nada de eso, de lo de Rolando también, obviamente no puedo decir que soy ignorante de lo que sube, en un 100%, porque está en mi medio, está en mi nicho, entonces obviamente, conoces cosas, a pesar de que no he visto, un video de él, pero si sale ahí un TikTok, si te lo he hecho eso, dices, no, 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 no lo veo, no me late, no me, si veo que hace algo relacionado, en algo que me pueda ser útil, de ver cómo lo hizo, o de cómo colaboró con una marca, o de, sí, porque realmente de cómo tocó, cómo ejecutó, no, no, no me interesa, no me meto, en algo de ese estilo sí, puedo llegar a ver algo, pero no mucho, no, no me interesa, ¿sabes? Hubo un momento donde yo tenía una línea de contenido que era de tal persona toca o sabe hacer algo y meterse más a investigar y note que él lo hacía desde mucho antes, entonces él podría decir, él me robó primero el contenido, no, yo después me di cuenta, y cuando yo hacía mi investigación, yo no me metía a ver sus videos, si bien me iban a ser útiles, no me interesaba verlos, y sabía que no, o creía yo, porque tampoco puedo decir que no sabe nada, obviamente sabe muchas cosas, creía yo que no iba a ser útil la información en que estaba ahí, entonces, por ejemplo, alguna vez hice uno de Drake Bell, y él ya tenía el de Drake Bell, entonces, yo para mi investigación, no me metí a ese video para investigar, me metí a otros, y, y ya, ya está, o sea, no, no, no lo, no es mi enemigo, no es mi amigo, es alguien que existe, y hasta ahí ya está, ¿no? no me interesa como entrar en polémicas de nada más, Cristian lo hizo porque pues es la manera en la que él hace el contenido, él puso el título, yo, yo no le dije, bueno, Cristian tiene, conmigo, Cristian lleva muchos años, y Cristian es posiblemente el youtuber más grande de creación de contenido musical en México, y posiblemente hasta en Latinoamérica, entonces, él sabe, él le sabe, ¿no? Entonces, él lo puso así, pero no significa que no es, que yo no voy a subir al tren de no es mi amigo, mucha gente me ha preguntado que si le hablo, que si me gusta su contenido, o luego a veces me trolean en comentarios como de, hey, Rolando ya lo subió, o de, pero Rolando toca mejor, o cosas así, no me meto, ni les contesto de como pues vete con él, o no les comento como de, ha chido tu correo, es como like y ya, o sea, está bien, ¿tú crees eso? está chido, ¿no crees eso? está bien, no me voy a meter en, no quiero, no quiero, no quiero llegar a ese punto otra vez a donde se ha conocido mi contenido por no ser amigo de un, un, de alguien que no conozco, sabes, ni siquiera lo conozco, igual ya está, nos llevamos muy chidos, somos súper compas, pero no, no sé que él piense de mí, no sé si alguna vez ha hecho un video sobre mí, no sé si él ha hecho, ha hablado en un podcast sobre mí, no sé, no sé nada de eso, y así, vivo en la iglesia. Sí, y no, no has pensado justamente ahorita que, que está de moda, eh, ¿has pensado hacer un podcast? He hecho podcast, he hecho algunas cosas de podcast. pero uno que digas, este, este va a ser mi podcast y voy a subir uno cada dos semanas o algo así, el podcast de Mike Gessel. Eh, no, porque, sabes lo difícil que es, sabes lo complicado que es, y sabes lo que, la remuneración que puedes llegar a tener con ello, no soy tan, yo no consumo podcast, por ejemplo, entonces no tengo como ese gusto acá, pero no puedo decir que no tengo, porque en algún momento sí hice uno, y también en donde hablaba con, igual con gente metida en la industria, y actualmente tengo uno con, con Juan, con, bueno, Juan es el productor, con otro creador de contenido que se llama Rafa, que deberías invitarlo, muy chido, Rafa Gaminde, también con, eh, Carlo, que es, gente de Steelwood. El CEO. El CEO, el mismísimo CEO, y la C es de Carlo, eh, y la O es de Carlo, eh, de Steelwood, y tiramos comentarios venenosos, este, ahí sí puedo decir que soy un poco más como soy en la, en la vida, eh, real hasta cierto punto, igual todavía mantengo, este, onda de responsabilidad, pero soy un poco más abierto, y, 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 y hay mucha, a veces hay polémica ahí que, bueno, la gente, sí, este, pero ahí hacemos un video quincenal, de hecho, ahí, se los invito a que lo escuchen, eh, está en Steelwood, en el canal de Steelwood. La triada podcast. La triada podcast. Exacto. Mesmamente. Ok, pues ahora sí, para concluir, eh, la conclusión es totalmente abierta, puede ser alguna reflexión a partir de lo que hemos hablado, un consejo, una anécdota, literalmente lo que quieras, con lo que quieras cerrar el episodio, es totalmente abierto al invitado. Ok, pues yo nada más me quedaría con esa frase que dije, eh, yo la tengo muy clavada, no sé si es porque me hice muy fan de las primeras temporadas de Rick, eh, de Ann Morty, donde Rick tenía una forma de ser muy de la vida, no importa tanto como crees, hay muchas realidades, me marcó mucho esas cosas, quizá ya el Rick, de las últimas temporadas, a muchos no les gusta, pero, ese no es el punto a lo que quería llegar, sino el punto a lo que quería llegar es, ni las cosas buenas son tan buenas como crees, ni las cosas malas son tan malas como crees, entonces no te dejes llevar tanto, sino más bien, go with the flow, como Nemo, buscando a Nemo, cuando van, en las olas, y ya. Cuando van en la corriente australiana, ¿no? Cuando van con la, con la tortuga fumada, que cuando eras joven y eras niño decías, ah, yo quiero ser esa tortura, no, yo por eso soy músico, crees una tortuga. Ok, pues hasta, todos los que ya llegaron hasta esta parte del episodio, muchas gracias, creo que es el episodio más largo del canal. Comenten algo con una guitarra, yo a veces digo eso en mis canales, en videos de TikTok, cuando son muy largos, si llegaste hasta aquí, comenta algo, lo que tú quieras, y pon el muelle de guitarra en el comentario, para que sepamos que, pues que llegaste hasta acá. La verdad, casi nadie comenta en los videos, es extraño. Bueno, si hay alguno que ya está viendo acá, es tu oportunidad de hacer el comentario, va a ser el, te va a recordar. Y yo también. Acá abajo van a estar las redes sociales, para que sigan a Mike, también están las mías, y si llegaste aquí, quiero decir que te gustó, evidentemente, Ya déjale el like. Exactamente, ayúdame con el like, suscribiéndote, activando la campanita, si puedes compartirlo en tus redes sociales, con alguien que creas que le pueda interesar, eso ayuda muchísimo, y pues sin más por este episodio, nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Chao. ¡Suscríbete al canal!